Bueno, buenos días. Bienvenido a la gente aquí en sala. Este es el foro técnico sobre innovación en cadenas agrícolas y vamos a tratar de compartir algo de experiencias analizando las capacidades junto con Bernard Triomphe que me acompaña aquí en la mesa y le paso la palabra a Lloyd Day que nos hace el favor de inaugurarlo en nombre del instituto. Buenos días, good morning. Yo voy a empezar en español y luego cambiar en inglés. Este foro forma parte de las acciones emprendidas este año en el... Escuchan, ¿no? Sí. Sí. I'll put it closer. Este foro forma parte de las acciones emprendidas este año en el componente de innovación del proyecto insignia de cadenas agrícolas con el objetivo de brindar elementos que ayudan a analizar y fortalecer las capacidades de innovación en las cadenas. Normalmente, las metodologías para abordar el trabajo en cadenas no incluyen explícitamente a la innovación, pero es innegable la importancia de mejorar la forma en que llevan a cabo de los procesos productivos de comercialización, o sea, de implementar innovaciones a lo largo de los eslabones de las cadenas. Este trabajo estuvo a cargo de Bernard Triumph y Viviana Palmieri. Bernard es agrónomo de sistemas y especialista en innovación de la unidad de investigación conjunto de innovación de Ciudad de Francia. Actualmente está destacado en Ica con sede en la Ciudad de México. Viviana es también agrónoma especializada en sistemas de producción. Es especialista en innovación de la Ica y actualmente coordina el componente de innovación del proyecto insignia cadenas. El objetivo del foro es compartir el trabajo realizado este año y obtener comentarios sobre los elementos propuestos para analizar y fortalecer las capacidades de innovación. Con los insumos obtenidos a lo largo del año y los aportes de los participantes en este foro se prepara, se preparará una nota técnica que resuma la experiencia y brinde una guía con elementos para analizar y fortalecer las capacidades de innovación en las cadenas agrícolas. Cuando Viviana me pidió inaugurar esta sesión, no sabía que dos de los experiencias va a estar en el Caribe, en Trinidad y Tobago y en Jamaica y el tercer en Paraguay. Yo estoy un poco, bueno yo voy a cambiar en inglés para mis amigos en Trinidad y Tobago porque I'm changing the English. Paso al inglés para mis amigos de Trinidad y Tobago para felicitarles por ganarle a mi país, Estados Unidos de América, un país de 350 millones de habitantes que perdieron ante su isla hermosa de cerca de un millón de habitantes en la Copa Mundial. Pero cuando recientemente me enteré que Italia no logró clasificar, estamos en buena compañía y algunos de nuestros colegas en Chile, uno de los mejores equipos de fútbol de las Américas y recién ganó la Copa de Oro por un margen muy grande sobre Argentina, otro gran país futbolero que apenas logró llegar a la Copa Mundial. Pues supongo que estoy en buenas manos y acepto los sucesos. Buena suerte a Francia, a Argentina y a los demás países. Pero hablábamos sobre seguridad alimentaria, innovación y todo lo que hacemos aquí en ITA. Hay tantísimo que hacemos, hay tanta emoción entre los profesionales. Estoy mirando aquí a Guillermo y a Rolando en particular y estamos a punto de hacer transición hacia una nueva administración. Manuel Otero será el nuevo director general. Cuando él conversó ante el comité ejecutivo en julio, me parece, conversó sobre tomar todo lo bueno que ha aprendido de el pasado, de las administraciones pasadas y tomar eso e incorporar cosas nuevas también. Hay mucho nuevo. Me parece que una de las cosas más importantes y esta es precisamente la descripción de este foro, que es la innovación. Es un elemento muy importante en la agricultura. ¿A dónde calzamos nosotros en ITA para poder divulgar la innovación en todo el hemisferio? ¿Cómo vamos a tomar esta innovación que sucede en nuestras universidades y en universidades de todo el mundo? Ya incluso en el sector privado, porque enfrentémoslo. La innovación ocurre en el sector privado y a menudo es vendido, pero a menudo también puede ser transferido de manera generosa a través del ICA a todos nuestros clientes. Estamos a punto de iniciar una nueva plataforma con una de las compañías agrícolas más grandes del mundo para ayudar a nuestros clientes a involucrarse en una herramienta para educarles sobre inocuidad de los alimentos. Orlando Vega, que nos acompaña aquí, trabajó con esta compañía Budget para ayudar a traer las herramientas que ellos utilizan para ayudar en la inocuidad de los alimentos y crear esta cultura de inocuidad de los alimentos, algo tan importante para todos nosotros. Y dispersarla de gratis a través de nuestra plataforma virtual para capacitar a los productores a vender los alimentos de manera segura e inocua. ¿Cuál es el papel de ICA en toda esta transición hacia una nueva estructura? Enfrentamos grandes incertidumbres en cuanto a innovación y financiamiento y otras áreas, pero ¿cómo vamos a alimentar al mundo? ¿Cómo vamos a trabajar con los gobiernos que cambian, los ministros que cambian? Básicamente, de manera semanal, el ministro de su país vino y ya se fue. Y eso sucede constantemente con 34 ministerios. ¿Cómo trabajar con el sector privado, con el sector público, con pequeños productores, grandes productores para alimentar al mundo y a cultivar más con menos? Aquí tengo un vaso con agua. Todos necesitamos agua. No sé ni qué porcentaje de nuestro cuerpo consiste de agua. 75% más. 80, 90. ¡Guau! Pero el agua es importante. Hay una gran porción del mundo que no tiene acceso a agua potable, agua limpia. Una gran porción de nuestros países no tienen acceso a agua limpia, potable, cuando viajamos allí. El agua es tan importable. Es la línea de vida en la agricultura. ¿Qué innovación podemos hacer? ¿Qué podemos aprender a través de nuestras cadenas y experiencias? No sólo para alimentarnos a nosotros y a nuestros países, sino al resto del mundo. Las Américas es el pan para todo el mundo. Con todo esto dejaré de hablar. Ya Viviana me está diciendo cállate, cállate. Ahora empecemos ya a la sesión misma. Les deseo a todos lo mejor para la próxima temporada navideña. Por lo general digo que ya casi es navidad cuando es en febrero, pero ya en noviembre. La última mitad de noviembre. Ya casi es navidad. Les deseo a todos si no pudiera conversar con ustedes nuevamente una muy buena temporada navideña. Qué buena transición hacia la nueva administración y quisiera poder trabajar con ustedes en el futuro. Muchas gracias. Vamos a empezar de una vez. Solamente voy a hacer una breve introducción sobre de qué se va a tratar este foro y cómo nos manejaremos. Porque como ya lo explicó Lloyd, una parte importante es obtener comentarios y aportes y todo lo que se les ocurra decir a los participantes en diferentes países para poder alimentar el proceso que sigue. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sigo. Como dijo Lloyd, esto fue parte del trabajo del proyecto Insignia Competitividad y Sustentabilidad de las cadenas agrícolas dentro del componente de innovación. Empezamos en el año 2017 junto con Bernard con el objetivo de identificar los elementos claves que nos permitan hacer un aporte para que la gente pueda promover una mejora en los procesos de innovación en las cadenas agrícolas. Para todo esto empezamos definiendo un marco conceptual, analizando diferentes metodologías. Después vamos a hablar mucho más de eso. Entonces, esto es simplemente para tener una idea de dónde estamos ubicados dentro del proceso. Después logramos conducir tres estudios exploratorios en diferentes países y de ahí hemos hecho un intento por identificar las lecciones transversales, sobre todo en la parte metodológica y cuáles son los elementos claves a tomar en cuenta. La siguiente, por favor. En este foro entonces, que acá es donde estamos, después de todo este análisis y de haber hecho los estudios, compartir con ustedes la experiencia de todo el proceso, pero antes de eso brindar un poco de elementos del marco conceptual para que calce dentro del todo y obtener también insumos y comentarios de ustedes, que es la parte importante. Que sigue después, como dijo Lloyd también, una nota técnica que va dirigida a quienes buscan mejorar el desempeño de cadenas agrícolas, sobre todo en los procesos de innovación, porque para mejorar hay que cambiar y para cambiar significa innovación. Y de ahí, en la nota técnica presentaremos elementos claves, no una guía metodológica, no una receta, pero sí algunos elementos claves sobre cómo analizar las capacidades, que es lo más importante al tratar de analizar los procesos de innovación, y también identificar los puntos críticos para fortalecer dichas capacidades. En el día de hoy entonces, tras la inauguración y esta brevísima introducción, Bernard nos va a contar sobre el marco conceptual en que se enmarca innovación y capacidades para innovar, los conceptos, los antecedentes, etc. Después haremos una brevísima pausa y después yo les cuento un poquito de las experiencias, o sea, nos vamos a ir turnando, porque todo el trabajo lo hemos hecho entre los dos, entonces para no aburrirnos turnamos un poco. Después unas conclusiones y lecciones metodológicas que presentará Bernard, que va a motivar también un poco de discusión ahí, y después el cierre y los próximos pasos. Para poder hacer comentarios en línea a la gente que esté conectada al webcast, la forma de hacerlo es a través del correo electrónico que aparece ahí y que también les aparece en la pantallita donde está la transmisión en vivo. Abajo está el correo electrónico para que puedan hacer clic de una vez y yo estaré revisando los comentarios de todos. En cualquier momento del foro pueden mandar sus comentarios y especialmente en la parte final con las preguntas y la discusión que queremos motivar. Bueno, muchísimas gracias y sin más introducción le paso la palabra a Bernard. Buenos días, empiezo bien. Buenos días a todos, a todas. Este, good morning everybody. En francés, voy a presentar las diapositivas, están en inglés y voy a intentar hablar español y seguramente a veces me voy a enredar. Así que les pido comprensión, posiblemente ayuda, si ven que me pierdo, me ayudan. Este, la idea, este, los que van a pasar las diapositivas, nada más voy a levantar la mano para la siguiente, para no siempre hablar. Este, ya están viendo las diapositivas, el público. Todavía no. Este, la idea mayor es compartir con ustedes algunos conceptos, no es para nada una charla formal ni académica, es solo para tener algo de marco común para poder después saber cómo hemos trabajado en los estudios de caso y posiblemente algunos de ustedes ya conocen bien esos conceptos, otros o otras no, este, los van a descubrir, otras quizá van a decir, ese no es la forma de hacer, pero es un punto de partida para poder, este, tener, yo creo, un intercambio útil. Este, ya vieron, yo soy parte de una institución de investigación, también estoy aquí como parte de ICA y obviamente la idea es que todas esas cosas, investigación, desarrollo, se enlazan alrededor de la palabra innovación. Entonces, vamos a entrar, pues, les quiero compartir básicamente cuatro ideas. Este, ¿qué es innovación? Y estoy seguro que algunos ya están sonriendo porque saben que es una palabra que según quien la usa no quiere decir lo mismo, aunque solo usamos la misma palabra. ¿Qué son los procesos y sistemas de innovación? ¿Qué es la capacidad de innovar? ¿Y cómo podemos apoyar la innovación? Como le dije, no es una presentación académica profunda, es más nada más un saborcito que vamos a darle a esos conceptos y tengo que disculparme porque no vamos a hablar de manera enfocada de cadenas de valor o de, ¿cómo se dice? Cadenas de valor. O de cadenas, vamos a hablar de, cadenas agrícolas, vamos a hablar de innovación en el sentido más amplio y a veces, obviamente, con los estudios de caso estamos en cadenas, pero en realidad son conceptos que se aplican a cualquier tipo de innovación. Este, ojalá habrá tiempo, algún momento de discutirlo, los que quieren, este, decir que tienen otras experiencias o tienen dudas, están muy bienvenidos o muy bienvenidas a este tipo de diálogo, aunque sea a través de mail. Empiezo ya con los mensajes que quisiera destacar en esta presentación, que son, yo le puse cinco. Primero, que la innovación es multidimensional. La innovación es un proceso complejo que implica múltiples actores, no es un proceso no linear, es un proceso largo, es un proceso enredado, que está muy bajo la influencia del contexto. Es decir, que la innovación no se define nada más por lo que pasa adentro, sino que lo que pasa en interacción con el entorno. En ese proceso, cada actor o cada stakeholder, como dicen, cada socio tiene varios papeles que jugar y son complementarios normalmente los papeles que juega un actor con los que juega otro actor. Para apoyar la innovación se requiere de enfoques que son a la vez flexibles, adaptables y participativos. Y que están, como se dice, directamente, suited, ya empiezo mal, suited to each context, que están, este, si apropiados o diseñados específicamente para cada contexto. Es decir, que no puede uno tener un enfoque que va a ser válido para cualquier situación, siempre va a haber este trabajo de adaptación. Y finalmente, uno de nuestros objetivos tendría que ser siempre de fortalecer la capacidad de innovación de los actores sobre el largo plazo. Y no solamente desarrollar tecnologías o innovaciones de un tipo específico. Esos son mis mensajes claves. Ya pueden ir a descansar, ya terminé. Bueno, ahora, bien, vamos a dar un tantito de carne a cada uno de esos puntos para que sea, ojalá, útil la discusión. Entonces, primer paso, ¿qué es innovación? Muchos de nosotros, cuando hablamos de innovación, realmente pensamos en una nueva tecnología, un nuevo producto que va a permitir a ciertos usuarios, pueden ser agricultores, pueden ser consumidores, pueden ser cualquier, tener beneficios. ¿Qué llamamos beneficios? Pues vas a poder aumentar tu producción, vas a poder bajar tus costos, como consumidor vas a tener un producto más atractivo. Esto es lo que llamamos innovación. La mayor parte de las veces. Y si ven la palabra innovación, la usan mucho en muchos carteles de publicidad. Esto es. ¿Qué es? Pienso yo realmente. Primero, no es nada más un producto o una tecnología. Es cualquier forma nueva de hacer las cosas que va a permitir tener beneficios para algún usuario. Es decir, si no hay usuario, no hay innovación. Es decir, que una cosa que está en la universidad o que está en la estación experimental, si no tiene usuarios, no es innovación. Bien sencillo. Puede ser tecnológica y hay muchísima innovación tecnológica. Puede ser organizacional, puede ser institucional, que se refiere más a las políticas y las reglas. Todo esto puede ser innovación. O sea, que la innovación no tiene que uno pensar solo en tecnología. Este es el mensaje. Y muchas veces la innovación no es de una sola naturaleza. Es una cosa mixta. Tiene un poquito de tecnología o mucho. Tiene un poquito de organización, un poquito de nuevas reglas. Todo esto son innovaciones. Que en realidad, cuando llamamos innovación, es ese conjunto de cosas. Y finalmente, una cosa muy importante. A veces la innovación pensamos que es el resultado, pero también puede ser el proceso para llegar al resultado. Entonces, cuando uno habla de innovación, todas esas cosas están ahí atrás de esa etiqueta que, como le dijo, a algunos le damos un sentido muy reducido, mientras es una palabra muy amplia. Este, y lo que no es, finalmente, es la invención de los investigadores o del sector privado, que obviamente el sector privado también tiene mucha invención que quisiera convencernos de comprar. Y se vuelve innovación si es que empezamos a usarla. ¿Está bien? Ejemplos de innovación. Y yo puse ahí, obviamente, si es que está usado una nueva variedad, una nueva raza de algún animal, una nueva técnica de manejo de plagas, un sistema de manejo de plagas, un sistema de cultivo, una nueva regla para manejar los turnos de irrigación. Ya es un poquito diferente de una tecnología. Una nueva organización de productores o mejorada. Cuando digo nuevo, puede ser nuevo o mejorado. No necesariamente uno parte totalmente de cero. Este, una nueva forma de llegar al mercado. Una nueva cadena de valor que permite, porque hay una demanda de los consumidores, y uno dice, ay, yo puedo hacer algo para responder a esa demanda. Este, crear un comité multiactor o una plataforma multiactor que va a identificar prioridades, que va a implementar un plan de acción. Crear un estándar de calidad, por ejemplo, para que la agricultura familiar pueda vender sus productos en supermercados con reglas diferentes de la agroindustria. O lo que pasó en Brasil, por ley, se obligó a que un cierto porcentaje de los productos que se venden en los restaurantes públicos salgan de la agricultura familiar. Entonces, una nueva ley es una innovación en la definición amplia que dimos. Este, ya este era innovación, muy sencillo, cosas que seguramente varios de ustedes ya conocen. Procesos y sistemas de innovación. ¿A qué nos referimos? Bueno, mucha gente, ahí está. Es bien sencillo, empiezo acá, voy allá y ya llegué. Fácil, ¿no? Así se hace, ¿no? Los que somos muy cabrones. Directo a la meta. Ahora, lo que es, normalmente es una cosa mucho más como la derecha. Ya no estoy levantando, ¿verdad? Este, una cosa mucho más enredada que... Sí, puede ser que empiece por el mismo punto que la otra, pero ni siquiera sabemos a dónde va a ir. Puede ser que vaya realmente en la misma dirección o vaya por otras partes. Entonces, eso. ¿Qué pasó? Me están adelantando, ¿verdad? Entonces, el punto uno no lo voy a tomar porque este es lo más fácil. Lo que quiero enfatizar es la parte de la derecha, del proceso enredado. ¿Cómo va la cosa? Es que, en realidad, el problema es que yo estoy avanzando en mi compu y no allá. Perdón, soy yo que estoy aprendiendo a manejar. Ya. Entonces, normalmente, como siempre empieza por algún lado, normalmente una idea de que las cosas pueden hacerse diferente. ¿Quién tiene esa idea? Puede ser cualquier persona. Puede ser agricultores, pueden ser investigadores. Pueden ser entrepreneurs, puede ser políticos, gente que dicen vamos a hacer algo diferente. Y lo que cuando dicen diferente porque quieren solucionar un problema, quieren mejorar una situación o ver una oportunidad. Algo muy sencillo, queremos hacer algo. Después, voy a dejar de usar la compra. Después, pues esa cosa empieza a desarrollarse de forma gradual, de forma a veces un poquito, ¿cómo se dice? Ni en inglés, ni en francés, ni en español. O sea, una cosa no así con un ritmo constante. A veces acelera, a veces otra vez se para. Pero poco a poco, esa cosa se va desarrollando y va a tomar esa forma de nuevas formas de hacer las cosas. Y este juntando contribuciones de los varios actores. Esas nuevas formas ya hablamos. Pueden ser productos, pueden ser metodologías, organización, formas de comercializar, etcétera, etcétera. Seguimos. Este y algún momento uno dice ya tengo resultados que son satisfactorios, porque sabemos bien cuando uno va empezando. No siempre sale bien, no pruebo y no funciona. Entonces, algún momento llego que hay algo satisfactorio. Quiere decir que ese cambio o esa nueva forma de hacer llego a tener algo bueno. Bueno, porque es en términos económicos, puede ser en términos sociales, puede ser en términos ambientales. O sea, tiene una calidad que le da valor al producto. Y terminamos. Algún momento esa cosa llega a cierta escala. Algunos piensan las cosas buenas tienen que llegar a la escala global. O sea, todo el mundo las va a usar. No necesariamente. Puede ser una cosa que es muy buena para condiciones específicas de vida, de medio ambiente. Y ahí encontró su nicho. Entonces, la escala no es una cosa que está necesariamente fija para una innovación. Dependiendo de cómo la concebimos, quién la conciben y para qué sirve, va a tener una escala propia. Para decir que ha llegado a su potencial. O local o nacional o algunas innovaciones globales. Seguimos. Entonces, este era el proceso. Sistema de innovación. Creo que me lo escribí en español para no perderme. Es una red de organización. En una definición hay muchas definiciones, pero esa me parece más o menos concreta. Una red de organizaciones enfocada en dar usos. Ya hemos hablado. Sociales y económicos a nuevos productos, procesos y formas de innovación. Una red junto con las instituciones y políticas que afectan su comportamiento y performance, que es rendimiento, desempeño. Gracias. Pues esta es una definición. Puse en azul, no sé si se ven los colores a través del webinar. En azul puse algunas palabras clave, la red, a la vez usos económicos y o sociales, y junto con instituciones y políticas. Ahora, ese parece quizá un poquito abstracto. Vamos a ver cómo se puede representar. Pues aquí es una forma sencilla de mirar, de visualizar a nivel nacional un sistema de innovación. Pueden ver los varios tipos de actores. Están los agricultores, están los investigadores, están los que dan educación, están el sistema de extensión, están los sistemas de desarrollo de, como se dice, de empresas. Hay algunas organizaciones que a veces ayudan a hacer relaciones entre varios tipos de instituciones. Y afuera, en la parte más externa del círculo, están los consumidores, están un montón de otras organizaciones. Y alrededor de todo esto están las políticas, el entorno, vamos a decir, institucional. Una representación, yo la saqué de, bueno, ya no sé qué año. Otra, vamos a ver en español. Es otra forma de ver, otra vez tienen varios tipos de actores. Aquí es quizá menos este visual, son más este cuadros y pueden ver que toda esa gente están intentando trabajar juntos en un sistema de innovación dentro de un entorno que se usa mucho la palabra entorno favorable, que en realidad muchas veces el entorno no es tan favorable. Es un entorno que modifica influencia como el, como va desarrollando la innovación o como va llegando a sus usuarios. Nada más para que lo tengan en mente, seguimos. La idea de interacción, esto lo saqué del, del internet, no es un, no es un tipo de interacción que yo estudié, pero pueden ver lo importante, saber qué actores van a tener relaciones de varios tipos. Intercambiar ideas, intercambiar ideas, flujos de, de financiamiento, este, de cooperación, a veces de resistencia, que permite que la gente en realidad contribuya a una cosa que es el proceso de innovación común. A veces contribuye de forma positiva, a veces de forma negativa, pero es la idea central de procesos y sistemas de innovación, es interacción entre varios tipos de actores. Este, pasó ya al tercer tema, la capacidad de innovar, que es un tema que está, viene mucho del mundo de la empresa, pero que se está empezando a usar también en agricultura. Bueno, este, normalmente cuando uno piensa en la capacidad de innovar, muchísima gente piensa en la capacidad técnica. Pues hay un nuevo producto, una nueva tecnología, tengo que saber manejarlo, ¿no? Por ejemplo, las TICs, las, las tecnologías de información, pues hay que saber, este, usar esas, esas apps en mi teléfono, hay que saber entrar. Si es una, una máquina, pues hay que saber, este, manejarla. Entonces, mucha gente dicen, este es central, y efectivamente es central. También se habla mucho de la capacidad financiera, porque una nueva, una innovación requiere una inversión. Entonces, mucha gente, y nosotros estamos pensando que una capacidad de la cual se habla mucho menos es las capacidades funcionales. Y ahora les voy a hablar un tantito de las funcionales. Si me ayudas. Ahí lo puse en español, porque ya, ya me cansé. Entonces, funcionales son cosas como capacidad para manejar la complejidad, que parece un poquito abstracto, pero el mundo real de la innovación es complejo. Hay que ir a hablar con mucha gente, conseguir permisos, financiamiento. Y esa complejidad hay que saber entrar y manejarla para llegar a donde uno quisiera poder, este, llegar, ¿no? La capacidad de colaboración. Les hablé mucho de las interacciones. Pues las interacciones es mucho, la idea es saber colaborar con la gente que voy a necesitar yo para poder avanzar en mi proceso de innovación. La capacidad de reflexión y aprendizaje. Porque obviamente, como hay muchos errores, ¿no? Muchos problemas cuando uno va buscando innovación, hay que saber evaluar, auto-evaluar, criticarse o criticar lo que se tiene para poder encontrar el camino correcto. Capacidad para involucrarse en procesos políticos y estratégicos. Hemos hablado de la importancia del entorno. Pues el entorno a veces es como es, pero a veces hay que modificarlo para poder hacer que una innovación pueda usarse. Entonces, esa capacidad de entrar a este nivel, de poder convencer quizá que necesita uno una nueva ventanilla de financiamiento, necesita uno cambiar las reglas existentes. Entonces, todo eso es parte de esa capacidad funcional. Y al final también permite llegar a una capacidad de adaptación y de respuesta con el fin de poder realmente hacer que la innovación llegue a su potencial. Entonces, esto es parte de lo que llamamos las capacidades funcionales, que es una parte central de la capacidad de innovación. Se habla de capacidades, mucha gente piensa hay que formar individuos, claro, central, pero no solamente, hay que también formar o dar a las organizaciones una mejor capacidad. Entonces, este segundo nivel y otra vez siempre lo voy a remarcar, lo del entorno. Es decir que también esa capacidad de innovación tiene que estar a nivel del sistema en su conjunto. Entonces, siempre pensar no solamente se trata de individuos. Y los tres niveles obviamente tienen relaciones los unos con los otros. Vamos a llegar a la última parte de la parte construcción. ¿Cómo se puede apoyar finalmente la innovación o se puede apoyar los procesos y sistemas de innovación? Unas cuantas ideas. Primero, según los que quieren y cuando se dice apoyar, quiere decir son instituciones cuyo mandato es intervenir, ¿no? O sea, no nada más dejar que las cosas pasen solas, sino vamos a intervenir para mejorar, para acelerar, para hacer llegar la innovación a quizá, como se dice, fines sociales más consensuales o más deseables, que nada más dejar que cualquier persona, porque innovación se puede hacer sin tener un fin social. Entonces, los que queremos apoyar, hay tres grandes caminos que se pueden seguir para apoyar la innovación. Uno es el quizá más conocido, es desarrollar nueva tecnología. Se va uno, desarrolla la tecnología, llega hasta la adopción para que al final haya el impacto deseado, ¿no? Es la tecnología que uno se... Un segundo camino, también es muy conocido y aquí en el ICA creo que especialmente usado, es el camino de la influencia política. Cambiar las políticas para que sean más favorables, que lleguen a los fines sociales deseables. Entonces, el primer camino lo usan muchísimo todos los que trabajan en la parte técnica, llamemos agrónomos, economistas, etcétera, zootecnistas. No sé qué más en la agricultura puede haber, gente que post cosecha es su camino favorito. Y los que están más como... no sé si los economistas tratan mucho de políticas públicas, ¿no? Para dónde invertir. El camino intermedio entre los dos es el camino de desarrollo de capacidades. Que yo acabo de explicar un poquito algunas cosas como la capacidad a nivel del sistémica. Y esos tres caminos tienen interacciones. Normalmente, aunque haya una prioridad en uno o en otro, hay interacciones porque uno necesita nuevas tecnologías y desarrollarlas. Necesita mejor capacidad de innovar y necesita políticas. Solo como marco de referencia, a veces pensar uno, yo estoy ubicado en uno de esos tres caminos. Y ya está claro para mí que quizá tendría que complementar lo que estoy haciendo con uno de los demás. Solo como marco de referencia. Cuando... este ya es una cosa más enfocada a la forma de trabajar de los investigadores. Cuando trabajan para llegar a apoyar la innovación. Pues, ¿qué forma tienen que trabajar? Y está un poquito relacionado con los tres grandes caminos. Pues, la forma de transferencia participativa. Muchos investigadores hoy día... Y yo digo, yo hago investigación participativa para llegar a adopción de tecnología. Otro modelo típico de varios investigadores hoy día... Es el co-diseño de sistemas innovativos o de innovaciones. Co-diseño quiere decir que yo trabajo con varios este tipo de actores. Ya no soy yo que tengo una tecnología, sino la diseñamos juntos hasta llegar a que se use. Una tercera forma de decir... Es decir, la mayor parte del trabajo no lo hacemos los investigadores, sino lo hacen los actores y los investigadores solamente apoyamos. Una cosa compleja, quizá muy enredada. Y nosotros estamos en apoyo afuera. Quiere decir que nuestro nivel de control va bajando, si pueden ver. El primero, yo soy... Bueno, ahí está el avioncito. Ahí sale la tecnología y la voy a transferir. Aquí ya es una cosa, una construcción muy colectiva. Y al final, el modelo que se está desarrollando mucho, especialmente en la industria, es la innovación abierta. Donde son finalmente un conjunto donde los mismos usuarios son gente que son muy importantes en la concepción de las soluciones que van buscando. Hay muchas formas de hacer ese trabajo de apoyar, ¿no? Todo lo que es lo que hemos hablado, el desarrollo participativo. Una idea mayor es que no hay una forma de hacer que va a servir para todos. One size, no one size fits. ¿Qué será? Está medio... Está medio enredado mi inglés aquí. La idea de interdisciplinaridad o de competencias de varias naturalezas, porque no necesariamente son disciplinas que tienen que trabajar. La idea de investigación-acción. La idea de que en realidad se dice apoyar, pero muchas veces la innovación puede ser sin apoyo formal de las instituciones. No olvidarse de esa categoría. Entonces, es un apoyo y algunos dicen, inclusive, sería mejor que las instituciones no toquen esto, porque sí funciona. Y las instituciones le meten la mano, va a dejar de funcionar. Vamos a seguir. Creo que el tiempo se me está acabando. Al final, para mí, la cosa clave en todas esas formas de apoyar la innovación es cómo fomentar una participación efectiva. Y la palabra participación sabemos que se usa mucho y a veces no de forma muy clara, pero la idea mayor es que no es una participación al final, sino una participación en todas las etapas del proceso. Desde el diagnóstico, desde la planeación, obviamente en la parte de diseñar la innovación, en la parte de crear este entorno favorable que... O de mejorar el entorno existente para que sea más favorable, en la parte de monitorear cómo va avanzando el proceso. Entonces, todas esas cosas, buscar la forma que la participación sea efectiva y permita no gastar recursos y tiempo, sino llegar a resultados más deseables y finalmente más fáciles para que haya apropiación de la innovación por un mayor número de usuarios. Obviamente, tener buena participación requiere facilitación. Creo que es una cosa que muchos de ustedes ya conocen y para que la participación realmente juegue un papel central, tiene que haber aprendizaje y desarrollo de capacidades a través de la participación. Si hay participación sin aprendizaje, creo que es una participación que quizás no llega a donde queremos llegar. Entonces, este es nada más para decir que hay varias formas de contribuir de parte de las instituciones, de las organizaciones. Pueden obviamente producir y difundir conocimientos. Es una participación muy clásica. Puede llegar en el codiseño, que son cosas un poquito diferentes de nada más producir conocimiento. Puede apoyar los actores y promover la innovación en varias formas. Obviamente, el desarrollo de capacidades, que yo insistí mucho, que es una función central de apoyo y también puede apoyar en el manejo de recursos. Y como sabemos muchos procesos, la falta de continuidad de la inversión de recursos en los procesos hace que muchos proyectos no llegan a innovación, sino llegan a actividades con idea de innovación. Pero la falta de continuidad hace que se pare el proceso. Entonces, el manejo de recursos es una cosa fundamental dentro de las funciones de los que quieren apoyar la innovación. Entonces, ya terminé. Los que se olvidaron de los mensajes, aquí los volví a poner solamente para que no nos olvidemos. No los voy a volver a comentar, pero podemos dejar un tantito, nada más que se pueda leer de vuelta. Bueno, no, no, adelante. Y ya, gracias. Thank you very much. Merci bien. Si los que quieren o las personas que quieren mandar comentarios a Viviana, estaremos muy felices de recibirlos y de ver cómo podemos mejorar esa introducción a los conceptos o inclusive los que tienen retos para lo que presente. Adelante. Muchísimas gracias, Bernal. Hasta ahora, en los mensajes que he recibido son comentarios diferentes de disponibilidad de presentaciones. Todavía no hay ninguna pregunta, consulta. Seguramente estuvo todo muy clarito. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer alguna consulta, comentario. Toda la participación es bienvenida. Sí, también. Muchas gracias. Buenos días. Bernal, me pareció muy interesante toda tu presentación. Y hay un aspecto que me gustaría, si tienes un comentario, una pregunta, invitar a hablar un poco sobre eso. Tiene que ver con la idea de las decisiones estratégicas que están asociadas a innovar. Porque son las personas, son las firmas que desarrollan esta innovación y siempre tienen que piensan, estas organizaciones piensan de manera estratégica en términos de conseguir su objetivo. Y en esa persecución de objetivo, la alternativa de generar espacios de cooperación es una alternativa posible. Y también la alternativa del camino propio también es una alternativa que las personas, que las empresas, que las organizaciones piensan como alternativas posibles. Entonces, muchas innovaciones siempre se están en este camino estratégico de elegir uno u otro camino. En tu presentación, tú haces un énfasis en el camino cooperativo. Y eso quería poner un poco sobre la mesa y poner un poco la discusión en relación a esta dualidad en la innovación que encontramos normalmente en la realidad. Muy buena pregunta. Yo tengo un sesgo, ¿no? Quizá que viene en parte de trabajar más con pequeños agricultores que muchas veces solos no pueden avanzar. Y también la otra cosa es que buscamos innovaciones que se pueden replicar, que se pueden llevar a cierta escala. Ahora, en la literatura, algún momento el campeón, el innovador, la figura del individuo que tiene la idea, que llega por su propio mérito a llegar a la innovación, se ha puesto muy de relieve. En muchas de las historias, cuando haces historias de innovación, te das cuenta que casi no existe esa forma de trabajar. Siempre va a haber aliados. Ahora, dentro de una organización, puede ser aliados internos. Pero siempre, muchas veces, hay interacciones, aunque no estén pensadas como sistema de interacción. Yo pienso que mi respuesta sería decir, ciertamente puedes minimizar el número de gente. Y si tu objetivo es tener un producto exclusivo en el mercado, que te vas a ganar, ¿no? La retribución del innovador, de tener algo único, pues el modelo muy abierto, a algunos no les gusta mucho porque piensan que no van a ser los ganadores. Pero el modelo, inclusive en la industria, tú sabes que hay menos y menos énfasis en patentes y más y más énfasis en innovación abierta. Porque al final, la idea es tener un grupo heterogéneo de gente, de competencias, de ideas, para que la innovación prospere de manera más, este, ¿qué será? Más benéfica, entonces yo tendría tendencia a contestarte que quizá el contraste entre los dos no es tan fuerte, porque muchas de las historias de innovación siempre son de interacción. No necesité orquestradas, como en el modelo que yo presento, es orquestrado. Es explícito que yo voy a buscar alianzas. Muchas veces se dan de forma más orgánica entre individuos. Es una forma, es un debate, podríamos tenerlo. Te veo no muy convencido. Está bien. Está bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones. Yo quisiera preguntarle a Bernard, más específicamente, sobre casos de innovación institucional. ¿Cómo se da? Porque normalmente hablamos del aspecto tecnológico, del aspecto financiero, pero la innovación institucional es un poco conocido el proceso. ¿Cómo se llega? Ya mencionaste bien el caso de la ley esta de Brasil para la agricultura familiar, en la industria, en los restaurantes. Tal vez otro ejemplo que nos puedas mencionar brevemente de cómo se llega a esos cambios y a esas innovaciones institucionales o políticas. Si quieres comentar sobre el término, también termina, pero es. Sí. Sí. Gracias, Bernard, por la presentación. Yo tengo un par de cositas en mente. Una va unida con un poco con lo que dice Nadia de la innovación desde la política. Pero yo lo que he visto es que son las empresas privadas las que más rápido hacen los cambios. Y ahí quiero romper un poco el concepto de la parte institucional. O sea, está la parte y que bien lo pones en las presentaciones. Hay una parte que es la ley, la norma formal, pero está la otra parte que es el cómo hacen las empresas realmente en el día a día y generan las normas de conducta y la la institucionalidad informal. Esa va mucho más rápido en desarrollo que la que la institucionalidad formal. Por lo tanto, creo y que ahí es donde quisiera un poco la aclaración, que cuando nosotros desarrollamos algunos sistemas de innovación, parte del problema que podemos enfrentar es que tratamos de hacer procesos de formación de institucionalidad formal que va más lento que lo que realmente ya se está haciendo en el mercado. Y lo que hace eso eventualmente puede ser retrasar el proceso de innovación de un sector, de una cadena. Entonces, por ahí quería un poco tu reflexión. Luego tengo la otra duda que quiero ver si la forma en que lo estoy abordando puede entrar dentro de estas concepciones. Es cómo veo la innovación en una cadena agrícola. Entonces, quisiera ver si como lo entiendo puede funcionar. En la cadena hay muchos actores que tienen funciones diferentes y específicas. Pero me parece muy claro en la presentación que lo que planteas es que si hay un uso a ese nuevo proceso, tecnología, organización, ese uso es el que determina si es una innovación o no. Por lo tanto, es importante determinar quién es el usuario final de esa nueva innovación para de ahí traernos la cadena de valor hacia atrás. Es decir, cómo quiere un consumidor su producto, pensemos en las sandías cuadradas en Japón, ha determinado las innovaciones para que ese producto cambie de la sandía redonda a la sandía cuadrada. Esa lectura la estoy haciendo correcta porque en cadenas hay un cambio en el paradigma en donde hemos hemos hecho un esfuerzo tradicional de estudiar la cadena siempre desde el insumo, producción, transformación, consumo. Y olvidamos que es hoy en día, al menos en la mayoría de las cadenas agrícolas, es el consumidor el que me determina cómo vamos a ir acomodando la cadena para atrás. Entonces quería ver también si esa forma de que estoy tratando de verlo puede calzar en lo que ustedes desarrollan. Y el otro punto es si tenés algún conocimiento de cómo Gerefi, que es uno de los clásicos de las cadenas, entiende si yo puedo homologar de alguna manera el upgrading de Gerefi a los diferentes procesos que se pueden de dar en una innovación en la cadena. Gerefi, perdón. Gary Gerefi. Gary Gerefi es uno de los, bueno, si no, si no, más bien después conversamos a partes de eso. Perfecto. Listo, entonces hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, gracias por sus preguntas. La fácil sería decir, miren, yo soy agrónomo de formación y muchas de esas cosas me rebasan. Que sería una buena pero mala respuesta. Innovación institucional. Voy a dar otro ejemplo. Estábamos haciendo un estudio en, y me van a disculpar que yo como soy de Sirari y trabajé mucho en África, les voy a tomar ejemplos de otros continentes. Pero creo que sí permiten entender. Había este, una región donde tenían un problema de una especie invasiva, un arbusto, que lo habían introducido para luchar contra la desertificación en zonas semiáridas con condiciones muy difíciles y que se volvió invasiva. Bueno, y como había zona de, de, proceso de desertificación en esa zona estaba prohibido cortar árboles. Una cosa bien, este, normal para proteger la vegetación existente. Tiene una especie invasiva y empezaron a ver cómo hacemos, y invasiva quiere decir que se metía en las casas, destruía casas. O sea, una cosa, yo la vi, una cosa tremenda, ¿no? Es así como invasiva, la vamos a, mucho más abajo, no puede destruir, este, habitaciones, impedir al ganado, este, seguir, este, pastoreando. O sea, una cosa muy fuerte. Entonces, bueno, desarrollan forma de poder controlar, manejar esta especie. Y una de las formas interesantes después de cortar, etcétera, es hacer, este, carbón, ¿no? Y venderlo, cadena de valor, para la ciudad, y a mucha gente que quieren, este, usar carbón. La ley impide cortar árboles. Bueno, entonces tienes que hacer un trabajo de cabildeo para cambiar esa ley, para que permitir que esa especie que no es nativa, que fue introducida, y que tiene una densidad diferente de las otras especies, porque hay que tener después un indicador de que cuando va a pasar un vehículo lleno de carbón, y no les hablo de la corrupción que puede haber después, ¿no? Pero un vehículo lleno de carbón, las autoridades van a parar, a decir, ¿a este carbón de dónde viene? Ah, y después pueden ver, ok, este carbón es de esa especie invasiva, perfecto, la puedes ir a vender. Entonces, ahí está un cambio institucional de una ley que, con mucho criterio de protección del medio ambiente, era para proteger de la deforestación, la tienes que cambiar para permitir que esa innovación prospere, porque llega al mercado. Entonces, es un ejemplo, pero mucho del trabajo atrás es cabildeo, es tener datos, y es tener la influencia de ir a hablar con los que escriben las leyes o las modifican. Es un ejemplo más de que se ha hecho, más de cómo se ha hecho. ¿Está bien? Este, claro, las empresas privadas o los individuos van más rápido que el conjunto de leyes, el entorno institucional es, no solamente las empresas privadas, los individuos, muchos agricultores hacen cosas que el entorno institucional ni considera. No sé si algunos de ustedes han escuchado, hay un investigador holandés que se llama Hills, que ha trabajado el concepto de nichos y de las transiciones. O sea, hay siempre gente que, entre ellos, hacen cosas que cambian la forma en que las cosas se dan generalmente. Entonces, el problema del entorno institucional es que tiene que ir adaptándose poco a poco a las nuevas posibilidades o las nuevas ofertas que hay de gente que van mucho más rápido que el conjunto. Entonces, algún momento las leyes se vuelven tan, o el entorno tan limitante, que lo tienes que ir cambiando. Pero muchas veces es un proceso como tú vas a la evolución y te vas a escaleras, ¿no? De repente vas a ajustar y cuando ajustas tu entorno institucional, tienes que siempre pensar en los grados de libertad que vas a dar para evoluciones a futuro, para que no estés siempre atrás de lo que pueden hacer la gente que van más rápido. Entonces, para mí el punto es, es normal que haya desfasamiento. Y cómo se hace para que este desfasamiento no se vuelva una crisis cada vez que tiene que evolucionar. Pero para mí no hay, no hay problema que haya gente que siempre van más rápido. Esta es la naturaleza, yo diría, del entorno institucional y la naturaleza de las iniciativas más individuales o más de las empresas que van más rápido que, porque cambiar leyes, como sabemos, cuesta cambiar instituciones. Bueno, aquí en el ICA están viviendo un proceso de transición. Se sabe que esas cosas no son así de un día para mañana. Hay una visión y se cambia la regla y mañana ya todo el mundo está en la nueva visión. Son cosas que creo son humanas, ¿no? Entonces, para mí es más bien cómo creer leyes que no van a ser demasiado obsoletas, demasiado rápido para permitir evoluciones que son, a veces se llama señales bajas en la sociedad, de nuevas dimensiones, nuevas direcciones que va la sociedad. El último punto sobre los consumidores, sí tienes toda la razón. Que muchas veces, y yo como agrónomo me crié en una cultura donde la producción es más importante que lo que viene después, ¿no? Entonces, ahora en una cadena la innovación no necesariamente es solamente la innovación en el producto que llega al consumidor. Puede ser en las relaciones entre los actores, la distribución de valor entre productores, intermediarios, etcétera, a lo largo de la cadena. O sea, hay muchas, sino en el proceso que permite tener menos desperdicio, ¿no? Entre varias etapas es, puede haber innovaciones que no están directamente relacionadas a lo que piden los consumidores. Pero sí, el consumidor es un actor central y cómo hacer llegar la señal de mercado del consumidor a todos los eslabones de la cadena es una preocupación para mí central que tendría que ser siempre tomada en consideración. Entonces, mis gráficas de sistemas de innovación, donde el centro es el productor, las podías, y viste que el primero que enseñé, el consumidor estaba un poquito rezagado ahí en la esfera externa. Puede ser que lo tengamos que dibujar de otra manera en esos casos. Entonces, comparto tu... No hay contradicción. Y al final lo que le dije, no hay una forma de ver. Siempre hay que pensar en esa situación específica. Los actores no tienen el mismo peso, la misma influencia y finalmente el mismo poder de influenciar las direcciones que tienen que, que se toman para, para ir, este, adaptándose o proponiendo nuevas, este, soluciones. Muchas gracias. Solo una aclaración ahí. Cuando vos hablas de uso, pensás en un consumidor comiendo la sandía cuadrada. Creo que el enfoque incluso cuando presentó las innovaciones, Bernard, es que el hecho de tener una política escrita, el hecho de tener un paquete de semillas, de algo que va a salvar el mundo, no es una innovación en sí. Si eso no empieza a usarse, no es. Pero entonces, la diferencia entre comer la sandía y aprovechar y que sea provechoso el uso o la implementación de esa cosa nueva, ya sea política, semillas o cualquier cosa o organización, lo que sea, ahí también, no es que hay una contradicción, simplemente de que estamos tomando la palabra uso como la implementación misma, que no es solamente la idea aislada o el tirar un libro porque eso va a salvar el mundo, sino que una vez que eso es apropiado, se convierte en parte del conocimiento y hace que la gente cambie la forma de hacer cosas, recién ahí lo estamos considerando innovación. Entonces, ahí es solamente un poquito la aclaración entre las dos cosas. No me acuerdo si es Steve Jobs que decía que de 100 ideas que tienen en Apple para llegar al mercado, una sola pega, ¿no? O sea, no olvidarse que muchas de nuestras ideas de innovación nunca llegara a tener uso. Pero este teléfono, que es innovación de Steve Jobs, no funciona en frente de la casa de Steve Jobs en Palo Alto porque es atente el servicio. Y la gente no quiere en My Backyard, ese torre. Entonces, a veces la innovación unos quieren y funciona muy bien y todos tienen. Y hay consecuencias de esa innovación, ¿no? Porque todos están así todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con eso? Pero me gustó mucho su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si quieren, nos tomamos unos 10 minutitos de café para seguir después con el resto. Entonces, a lo mejor alguna de las cosas del enfoque de cómo lo estamos aplicando esto en cadena se puede aclarar cuando presentemos lo que hicimos en los casos. Bueno, vamos a continuar con este foro compartiendo un poquito los estudios que hicimos nosotros durante este año. Bueno, la siguiente, por favor. O sea, es trabajo conjunto entre Bernard y yo que hicimos junta este año para tratar de sacar adelante esta idea. La siguiente, por favor. Ok. Esto es simplemente lo que les voy a presentar. Algo de qué fueron los pasos que seguimos. Seguimos la revisión previa, las entrevistas con los actores, un taller que llamamos de restitución. Y las cadenas en las cuales trabajamos este año fue la florícola en Paraguay, la de cabras lecheras en Trinidad y Tobago y la de camote en Jamaica. La siguiente, por favor. Entonces, el primer paso fue revisión previa. Primero, ponernos de acuerdo en un marco conceptual. Algo de esto lo presentó Bernat ahora. Pero tratando de revisar sobre todo las experiencias que había en diagnosticar o analizar o estudiar de alguna forma la capacidad de innovación en los sistemas agrícolas. Cómo se mide, cómo se evalúa, cómo se le toma la temperatura a eso para poder mejorarlo. Y entonces también tratamos de identificar metodologías e indicadores que nos parecían promisorios para utilizar aquí. Y en nuestro caso fue muy importante tratar de adaptarlo a las posibilidades y condiciones propias. O sea, hay metodologías incluso que Bernat presentó ahí algunas cosas que en la presentación después podrán ver que tiene referencias de la TAP, o sea, la Plataforma de Agricultura Tropical. Y había algunos estudios con un montón de gente y un montón de plata y bastante tiempo y plata para darle seguimiento, etc. Eso muchas veces no se ajusta a las restricciones que tenemos nosotros, incluso en el ICA, y tampoco a las restricciones que pueden tener las personas que pueden ser los que aprovechen todo este proceso. O sea, en cualquiera de nuestros países no va a haber un ejército de personas durante un montón de tiempo para poder analizar las capacidades de innovación en una cadena. Entonces, un poquito tratar de adaptarla a las posibilidades y condiciones de América Latina y el Caribe. Y siempre y cuando no haya un gran recurso externo que permita hacer esto de punta a pie inicial de proyectos. Oh, oh, se cambió la presentación. No, es otra. Bueno, en todo caso, la importancia de esto lo ajustamos a ser una cosa que podíamos manejar en menos de una semana, tres, cuatro días, una o dos personas. Y los pasos a seguir dentro de la que elegimos para tratar de analizar estos temas fue hacer entrevistas con actores claves de la cadena y luego validar un poco esas cosas en un en un taller que ya les voy a hablar un poquito después. Bueno, los tres casos que se eligieron, que les dije que era la cadena florícola en Paraguay, la de cabras lecheras, esa es. En Trinidad y la de Camote en Jamaica. Se eligieron porque eran de las cadenas que habían sido definidas como prioritarias en el proyecto insignia y que también se había trabajado a lo largo de los tres años que tenemos de estar trabajando, o sea, 2015, 2016 e incluso 2017, con cosas relacionadas a innovación. Bueno, entonces, por eso fue que elegimos estas para poder. Se adelantaron un poquito, yo no sé, se pueden mover entre diapositivas o no. ¿Tenés todas las razones? Sí, sí está. Acá lo acabo de comprobar. Bueno, ahí era donde estaba, explicando por qué elegimos esas tres con condiciones muy diferentes, como van a ver, les voy a compartir alguito de los resultados obtenidos. La siguiente, por favor. Lo primero que hicimos tras ponernos de acuerdo con un marco conceptual, con la forma de abordarlo y con la reducción de recursos que hace falta para que una metodología realmente pueda ser usable o que los pasos sugeridos sean usables. Entonces, preparamos unas guías flexibles para estas entrevistas, le pongo flexibles de entrada, porque realmente tienen que ser muy flexibles. Lo que preguntábamos era sobre características y elementos del entorno, lo típico de tratar de saber qué rol juega esta persona con la que uno está hablando dentro de la innovación y la cadena. Pero sobre todo empezamos a rescatar la trayectoria de la persona, de su rol, dejar que nos cuenten un poco, nos narren el cuento de cómo ha sido el proceso, cómo ha evolucionado la toma de decisiones, etc. Cómo ha cambiado la cadena misma en los últimos años. Entonces, tratar de rescatar esa experiencia de la gente fue un punto central en lo que hicimos. Y después ya empezamos a preguntar por innovaciones entendidas, como dijo Bernard, en los cambios recientes que han introducido a nivel de producción, a nivel de postproducción, o sea, postcosecha, procesamiento, empaque, diferenciación, a nivel de comercialización o mercadeo, a nivel de la organización, o sea, tanto a nivel de los productores mismos como de toda la cadena. Y otros cambios que pudiera haber en cada caso, que algunas veces había cambios regulatorios que eran muy importantes, que son parte de los ejemplos de las innovaciones institucionales, etc. Entonces, tratar de rescatar qué es lo que ha cambiado en los últimos años, tampoco es que nos íbamos a la prehistoria, no daba tiempo, pero tratar de enfocarnos en cuándo cambió, por qué cambió, cómo, de dónde vino la idea, si es idea propia, si no es idea propia, etc. O sea, tratar de desonsacar un poquito la trayectoria de estos cambios y a veces ni siquiera hacía falta estar haciendo preguntas. Una vez que ya empezaba, la gente le cuenta la historia de una forma muy, no sé, como que les gusta que la gente, que otros escuchen su experiencia y los cambios. Y a veces unas cosas funcionaron, otras cosas no, y ahí van contando todo. Después también preguntamos sobre el tipo de capacitaciones, o sea, los aprendizajes que ha habido en general, ya sea con capacitación formal, a través de acceso a diferentes ideas de distintas fuentes, intercambios entre la gente, etc. Por último, también preguntábamos un poco de cómo ve la situación a futuro, cómo está, cuál es su visión y qué tiene que cambiar para llegar a esa visión, porque algunos tenían una perspectiva muy positiva que en la práctica todavía no estaba, no era una realidad. Entonces, no solamente qué hay que hacer, sino cuál sería su rol dentro de esos cambios. Esto es más o menos las guías flexibles. Por supuesto, se adaptaban a la cadena misma y al tipo de actor que estábamos entrevistando. La siguiente, si querés, por favor, porque acá quería destacar de que entrevistamos actores de todos los eslabones posibles de la cadena en el tiempo que teníamos y con las posibilidades que había. Productores buscando diversidad de productores pequeños, grandes, en contacto con las instancias que estaban apoyando a la cadena y gente que no estaba en contacto, tratábamos de buscar esa diversidad lo mayor posible, lo más posible. No siempre, no en todas se logró la diversidad. En algunas sí hubo grandes y chicos nuevos y experimentados. En otras sí hubo gente muy en contacto con los que lideran los procesos de apoyo. En otros no, tuvimos solamente la oportunidad de entrevistar gente que estaba como fuera de, no sé cómo decirle, de lo que normalmente atienden las instituciones, de los que están involucrados en los procesos de recibir el apoyo y todo. Pero sí fue interesante ahí y es una de las cosas que después podamos tratar con más profundidad. Cuánta diversidad realmente hace falta para que sea bien sólido el estudio. También hablamos con procesadores y por procesadores de todo tipo, ya sea gente que solamente empaca para vender mejor, hasta gente que está haciendo una transformación agroindustrial en serio. Hablamos con comercializadores también tratando de abarcar el abanico de tanto intermediarios que tenían contacto directo con los productores o con los procesadores, como exportadores. Hubo gente de los supermercados mismos que estaba, que tuvimos oportunidad de entrevistar. Acá los puse en la misma fila para que no se hiciera muy chiquita la letra, pero acá era un poco toda la gente que tenía que ver con la prestación de servicios tecnológicos, por decirle de alguna manera. Y entiende ese servicio como muy amplio, tanto gente involucrada con investigación, gente involucrada con los procesos de extensión que en algunos casos había, proveedores de insumo que en algunos casos tenían un rol en, también en capacitación, etc. Y en algunos casos también fue pertinente entrevistar a tomadores de decisión porque estaban directamente involucrados con el apoyo a la cadena de una forma muy cercana. Entonces, cuando ven todo ese abanico de diferentes actores, de los diferentes eslabones de las cadenas agrícolas, se dan cuenta por qué tenemos que ser muy flexibles en la guía que tenemos para pedir la información, porque la experiencia y los énfasis obviamente van a ser diferentes en cada caso. Al final de nuestras entrevistas hacíamos una especie de resumen de los hallazgos, de las cosas que nos llamó la atención siendo gente que viene de afuera. Y en un taller reuníamos a la gente, lo presentábamos y recibíamos los comentarios para validar o corregir lo que considerábamos nosotros crítico que habíamos detectado en la cadena. Y todo esto, aunque está escondidito por detrás, cada uno de esos elementos tiene que ver con las capacidades para innovar. Y ahí después, cuando ya terminemos con la guía técnica y todo va a quedar mucho más claro cómo. Pero en alguna de las conclusiones ahora quiero ver si hago obvia esa relación. Entonces, en el taller hacíamos validación de los hallazgos y también proponíamos algunos temas que nos parecieron críticos para que los mismos grupos pudieran seleccionar un tema o dos que les parecían interesantes discutir y hacer un poco de catarsis al respecto de esas problemáticas y también ver cómo solucionar, tomar acuerdos y proponer acciones. Entonces, ese taller fue importante en el sentido de que no fue solamente como nuestro interés en el estudio de que nos validen y chao, sino que también en los tres casos que estuvimos, o por lo menos en dos, resultó muy útil para la organización misma de la cadena, que es en el seno del cual normalmente se organizó este taller. Entonces, todos los actores estuvieron como un poco enfocados en la capacidad de innovación esos días. Ahora les voy a compartir muy rápidamente, para que no se nos pase el tiempo, algunos de los hallazgos. Con ese tipo de estudio que hicimos, logramos, por ejemplo, definir estas cosas de cada una de las cadenas. En el caso de Paraguay, es una cadena dinámica que está en crecimiento con perspectivas bastante favorables. La innovación ha sido un motor esencial del crecimiento y innovación, tanto tecnológica en la parte productiva como a todo a lo largo de la cadena y de los diferentes tipos de innovación. No solamente tecnológicas, sino que también de organización, de comercialización, etcétera. El Estado ha jugado un papel muy protagónico en Paraguay. Hay un servicio público de extensión con, son un puñado, son cuatro extensionistas especializadas, pero que se han hecho toda la diferencia en promover la organización de los productores, en promover, cambiar diferentes formas de hacer las cosas, tanto de producir como de vender. Y también ha habido un papel protagónico en el Estado, de apoyo a la mesa de la competitividad de la cadena, que es una cosa muy reciente, pero que sí tiene apoyo hasta del viceministro de Agricultura y toda la institucionalidad debajo del ministerio. Entonces ha sido como un esfuerzo muy, muy, en este caso el Estado cumplió un papel muy protagónico. También ha habido un rol de la cooperación internacional, destaca la misión de Taiwán, que tiene años trabajando con las cadenas, normalmente de flores de corta, y últimamente, o en los últimos cinco años, también con orquídeas. Y también, más reciente aún, el ICA a través del proyecto Insignia, que ha tenido trabajo específico, incluso promoviendo cosas como uso de bioinsumos dentro de la cadena. Y de apoyo, por supuesto, a la mesa, que ha sido muy importante. La investigación en sí tiene un papel muy marginal, por no decir nulo. En el caso de la investigación pública, floricultura no es una prioridad, no hay nadie dedicado a eso. Y ha habido algunos elementos, un poco como de gente asociada a la misión china, que han trabajado algo de investigación, pero es muy marginal. La siguiente, por favor. Los productores mismos asumen una dinámica muy significativa de innovación. Aprovechan la ayuda pública disponible, tanto para capacitarse como para cosas más monetarias, digamos, como adquirir las plantas o conseguir infraestructura. Pero también eso, aprovechan los conocimientos en las capacitaciones recibidas, también los intercambios entre productores y sus propias experiencias y experimentaciones, porque también ensayan cositas nuevas a pequeña escala para tratar de ver si algo sirve o no sirve. Entonces, es un dinamismo hacia la innovación que no siempre se encuentra en los productores, por eso lo quise destacar. Tienen iniciativas para hacer crecer sus fincas, para tener un vivero, o tener un vivero mejor, un invernadero, para mejorar las prácticas, para diversificar su oferta, etc. Entonces, hay una cosa como muy en ebullición de cambio de, como lo demanda también el mercado, ¿verdad? Porque la floricultura en Paraguay tiene la característica de que hay mucho contrabando de países vecinos, entonces cambia la variedad de moda, el color de la rosa de moda, la planta ornamental de moda, y hay que mantener ese dinamismo para poder continuar. La siguiente. Y de las cosas que planteamos para discutir y que salieron del taller y todo, había algunas cositas que se destacan, que son necesarias para reforzar la sustentabilidad y la inclusión en la cadena. Primero, hay dos mundos distintos que estamos considerando una sola cadena, está el mundo de flores de corte y el mundo de plantas ornamentales. Y alguna gente, algunos productores tienen de las dos cosas, pero eso no los hace menos mundos aparte. Dónde se vende, cómo se vende, cómo la dinámica de los mercados, etc. Son totalmente diferentes en las dos, y normalmente las flores de corta requieren un área mayor, mayor disponibilidad de recursos, más mano de obra, etc. Entonces, creo que ahí todo el mundo estuvo muy convencido, ¿verdad?, de la necesidad de tipificar y segmentar para poder proponer y emprender acciones diferenciadas de apoyo a los diferentes grupos, sin creer que con una sola cosa les puede servir a todos. Estas, perdón, levanté la mano, pero yo... A nivel, esto es a nivel de la mesa de la cadena, donde se discutieron y donde se ha propuesto una estrategia para los próximos años, tienen... Eso fue comentario de la misma gente que forma parte de la mesa de la cadena, que estuvieron de acuerdo en la necesidad de segmentar. Promover más protagonismo de otros sectores, también fue una cosa que quedó muy clara, y especialmente reforzar la participación de productores en general y de pequeños productores en particular. La siguiente, para ir un poquito más rápido. En el caso de la cadena de cabras en Trinidad y Tobago, que es para leche, ¿verdad?, que se están haciendo todos los esfuerzos de mejorar el desempeño, lo ponemos como una cadena emergente, y eso, los pequeños rumiantes en el Caribe son cosas de toda la vida, no es algo nuevo, no es... Pero en este caso en particular, había toda una dinámica alrededor del empuje, que lo hacemos, que lo consideramos cadena emergente, e incluso que hay nuevos productores que han abandonado otras actividades productivas que están siendo incluidos dentro de este proceso. Por eso que, cuando uno ve la cosa, es como si todo fuera muy reciente, a pesar de la larga trayectoria de los pequeños rumiantes en el Caribe, tanto por los productores como del apoyo institucional que existió por años. En general, se veía que los productores, incluso estos nuevos que vienen de afuera, tenían capacidad para acceder y usar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, pero ha habido pocos cambios en la forma de comercializar, todavía hay muchos planes, hay esfuerzos actualmente funcionando para lograr la venta de leche pasteurizada en los supermercados, lo cual significa hasta infraestructura, ¿verdad?, que a su vez implica innovaciones organizacionales, etc. Y en todo esto ha tenido un papel protagónico la sociedad de Trinidad y Tobago de Cabras y Ovejas, ahí están las siglas en inglés, porque ellos realmente han asumido el liderazgo de empujar las cosas adelante dentro del plan de negocios y todo de la cadena de cabras. La siguiente. Mucho va a depender de cuánto avanza y cuán rápido avanza en el futuro de las capacidades que vayan adquiriendo los actores para profesionalizar las prácticas y para desarrollar negocios rentables y sustentables, para resolver retos como crédito apropiado, eso ya más a nivel macro, no tanto, y también forrajes de calidad, que también es un, casi todo lo importan, ¿verdad?, porque la cabra lechera la manejan estabulada y ha habido algunos esfuerzos con forrajes de corta, pero todavía no estamos ahí como para que realmente esto sea adecuado a la forma de producir. Y también hace falta estructurar un poco, y no como decía Guillermo, de tratar de formar un sistema de innovación donde no lo existe, pero tratar de que la funcione de una manera mejor, con mejores interacciones, que sea más receptivo, más incluyente, que todo el mundo trabaje para el mismo lado, con un papel más activo de la investigación pública. Ahí está Cardi, está la universidad, está un poquito la parte pública, pero cada uno pateando por su lado, y hace falta como que eso se pueda unir para trabajar hacia los mismos objetivos. Y también es muy importante que pueda mantener el rol fundamental que ha tenido la organización de la cadena como facilitador de los cambios, y liderando los cambios incluso. Primero, que vaya aumentando su capacidad, o que puedan seguir atendiendo las necesidades de los diferentes tipos de socios, y también que tengan la capacidad de invertir en propuestas que logren la sostenibilidad de la cadena. La siguiente, ya el tiempo casi se me acabó, pero en el caso del camote en Jamaica, es un caso también diferente, por eso es interesante, los tres casos son bien distintos. Es un cultivo tradicional, forma parte de los cultivos típicos de una finca muy diversificada de pequeños productores. Entonces, eso mismo, bueno, después hablo un poquito más de eso, hace que haya una, todo un marco de capacidad de innovar totalmente diferente que cuando estamos en una cosa nueva muy ligada a las novedades, a las demandas del mercado, etc. Los componentes típicos de un sistema de innovación están todos presentes, pero en cantidades mínimas, no sé yo, un extensionista por cada parish y ese atiende mil cultivos, no solamente camote. Entonces, los componentes del sistema de innovación habría por dónde, porque hay universidades, hay distintos actores, pero con poca especialización en camote. Tiene potencial para convertirse en algo mucho más importante, y eso de acuerdo con todos los actores. Hay buenas oportunidades de mercado para las variedades locales. El camote en general tiene vulnerabilidad más baja ante los huracanes que otros cultivos. Tiene propiedades nutricionales para la seguridad alimentaria y en general, propiedades nutricionales que permitirían como vender y promover mucho más esas características, y también posibilidades para agregación de valor. La siguiente. Recientemente hubo un proyecto para exportar variedades de pulpa, le puse, pero por supuesto no es la fruta. Lo normal sería decirle carne anaranjada, pero me sonó muy extraño. Por eso le puse pulpa, pero en todo caso, que adentro sea anaranjada. Este proyecto, sin describirlo en detalle, simplemente permitió introducir innovaciones dentro de la forma de hacer las cosas que también son válidos para las variedades locales. Motivó la producción de material de siembra limpia, o sea, a nivel de, no de los productores, sino de toda la institucionalidad de apoyo. Hay una organización, incluso ahora, que está tratando de hacerse alrededor de este tema, que es muy crítico, y también permitió el aprendizaje a través de escuelas de campo para los productores que estaban enganchados en esta variedad diferente a lo que normalmente se hacía y durante un tiempo. Ahora, eso no se ha extendido a todo el resto de los productores, ni a todo, pero entonces, para alcanzar el potencial que realmente tiene, hace falta alguien que lleve la batuta, que pueda asumir bien el liderazgo de esfuerzos para mejorar el desempeño de la cadena, como todo, y por supuesto de los pequeños productores asociados a la cadena también. Eso se ha tratado de promover, pero, y mucha gente está muy dispuesta y participa y todo, pero como que no se ha logrado consolidar como algo de lo que se apropien los mismos actores. Todavía hace falta que alguien convoque, que alguien empuje, que alguien llame a las reuniones, que alguien proponga los temas y haga los estudios. Y eso, a diferencia de la de Trinidad y Tobago que mencioné hace un rato. Entonces, eso es algo muy importante. También aprovechar en el mismo Jamaica hay varias experiencias exitosas con promoción que se ha hecho todo un desarrollo muy beneficioso para todos los involucrados con algunas cadenas como la de la papa, la de la yuca, la del jengibre. Papa, bueno, ha tenido muy mucho apoyo económico como sustitución de importaciones. Pero los otros casos son, por ejemplo, hacen cerveza de yuca con almidón de yuca y cosas que se han metido muy, las cervezas nacionales con almidón de yuca. Entonces, ha habido esfuerzos grandes que han sido exitosos. Entonces, tratar de aprovechar los elementos claves de esa experiencia para también promover a la gente relacionada con Camote. También hace falta fortalecer capacidades organizativas a todo nivel y mejorar un poco los procesos de aprendizaje. La siguiente, por favor. No quería extenderme mucho, pero uno se entusiasma contando un poquito de qué se trata como para que tengan un poco de la sensación de los estudios de los lugares donde anduvimos. Este estudio realizado de esta forma permitió que en un total de tres o cuatro días pudimos conseguir la información sobre la cadena, su dinámica, los procesos de innovación e incluso entablar, validar con los actores la información obtenida, plantear los temas críticos y lograr la discusión y motivar a los actores a buscar soluciones a esa cosa, o sea, un poco como promoviendo los cambios de una vez. Entonces, en ese sentido yo creo que nos deja una serie de cosas útiles desde la perspectiva metodológica y también de lecciones aprendidas y elementos claves de las lecciones metodológicas. la siguiente, por favor. Entonces, el siguiente punto va a ser Bernard tratando de rescatar todas esas lecciones y lecciones aprendidas y elementos que cortan transversalmente a través de los tres estudios. Muchas gracias. Y si hubiera comentarios, dudas, preguntas, de una vez podemos evacuarla. Voy a revisar si hay alguien en línea. Sí, también. Yo quisiera, yo, tal vez, algunos elementos que considero que me saltan como duda o como información que creo que sería interesante. Porque en el tema de la innovación, el tamaño se importa, yo quisiera y el espacio físico donde estas cadenas se desarrollan se importa. No sé si hay, si tienen o recoger información respecto al tamaño de la red, al tamaño de esta cadena, al fondo, a la densidad de esos conglomerados y si hay algo, como se llama, de descripción respecto de eso, digamos, porque eso en buena parte puede explicar también algunos los desempeños de estos sistemas de innovación. Y acompañando eso, está el tamaño, hay una condición que me parece que es interesante, que es la condición de que en el caso de Jamaica y Trinidad son islas, ¿no? Y eso hace una distinción respecto a un sistema que es por naturaleza cerrado. entonces, no sé, yo no sé si tienen algunos comentarios al respecto. No, gracias Fernando por las preguntas, creo que yo puedo conseguir, no tengo acá números y todo eso que ya el disco duro no retiene los números exactos y todas las cosas, pero sí, en el caso de floricultura en Paraguay, que fue la primera de que hablé, son varios departamentos en los cuales la actividad principal, o sea, es una cadena muy de ese territorio que abarca políticamente varias departamentos, ya no me acuerdo, pero sí está todo el estudio completo, está localizado muy en un territorio, o general, más que nada en un territorio, había comunidades aisladas en el resto del país, la cadena, la organización, la mesa de la cadena que se ha instaurado es nacional, es la mesa, pero siempre aterriza mucho en esa zona de cordillera donde anduvimos nosotros visitando, entonces es muy territorial, el caso de cabras en Trinidad y Tobago es prácticamente todo el país y no solamente, o sea, no solo la isla Trinidad, sino que también en Tobago, forman parte de la asociación y han trabajado juntos hacia los cambios que se han hecho desarrollando el plan de negocios, etc. En el caso de Jamaica es como el típico pequeño cultivo, el cultivo típico de pequeño productor tropical que son áreas pequeñititas, está desparramado por todo el país y los alcances de los esfuerzos, digamos, cuando se intentó hacer este proyecto con la variedad de pulpa anaranjada, no se excluyó ninguna zona, sin embargo, hay una parte que le llaman el sweet potato belt dentro de Jamaica, que es una zona muy localizada donde está la mayor parte de la producción. Entonces, son bastante diferentes en los tres casos, una a nivel nacional, la otra en pedacitos y la otra mucho más localizada territorialmente. En ningún momento eso fue un criterio tener que enfocarlas territorialmente o no para escoger y trabajar con las cadenas a lo largo del tiempo. No sé si eso te ayuda con la consulta. Se le agrego, bueno, yo sí veo que son cadenas de pocos actores. Bueno, Paraguay son dos en realidad. Hablamos de la cadena florícola, pero hay las plantas ornamentales y las de corte. Las de corte son unos cuantos productores, unos cuantos. Las de ornamentales sí es mucho más tradicional, ahí son centenares, pero por en ese momento los esfuerzos se han voltado mucho a la cadena de flores de corte, que son pocos, o sea, son casi individuos que yo diría se conocen, son compadres, se intercambian informaciones, ese sí es un tamaño pequeño. Igual la de cabras, hoy día, aparte de lo que es cabra tradicional que no está realmente llegando al mercado, en el sentido mercado, vamos a decir, urbano, son unos pocos productores, quizá una, dos, tres decenas de personas que están involucradas, siguen siendo tamaños reducidos, con mucho conocimiento personal entre los actores, sin nuevos actores que entran, porque es una actividad para muchos no tradicional, entonces es muy diferente de lo que es Jamaica, ¿no? No son... Efecto isla, entre allá y Tobago, sí hay bastante fuerte, porque llegar al supermercado con leche, estás compitiendo con leche importada, a precios que llegan, precios muy altos, entonces, son mercados donde, vamos a decir, los efectos son muy fuertes de ser una isla, porque el precio al cual quieren vender su leche de cabra, y en Francia nadie podía vender leche a ese precio, pero lo pueden hacer porque la importación de comida hace que los precios son muy elevados en una isla. En Jamaica, el efecto es que también tienes comunidad fuera de Jamaica de gente que consumen productos de su isla, entonces, sí hay efectos de isla, pero no necesariamente porque están desconectados del mundo, al contrario, están conectados de una manera particular que hace que la forma de trabajar en cadena y de llegar al mercado y de importar tecnología e ideas es un poquito especial, pero no es tan desconectado, o sea, no es una isla perdida ahí en el fondo del Pacífico que nunca vio pasar a ningún, este, diría ningún francés, pero son islas con sus condiciones específicas. El caso contrario en términos de la demanda de mercados de especialidad donde en el fondo este mercado de añoranza de inmigrantes genera una, ¿cómo se llama?, una demanda por un cierto tipo de producto que puede fomentar o, ¿cómo se llama?, producir efectos positivos a la hora de querer desarrollar innovaciones. Ahora, ¿cómo eso, yo no sé si en el fondo el alcance del estudio alcanzaba a medida alguna performance en términos de cómo esos efectos territoriales o de tamaño podían afectar respecto al rendimiento del sistema en su capacidad para poder generar o promover innovaciones? La respuesta es no, no alcanzó. No. Ya. Definitivamente no. Sí quería, como me había olvidado del tema del efecto isla, que creo que en el Caribe es un poco particular, también porque es cierto, por supuesto, son islas, pero... Sí es cierto que son islas, obvio, pero hay muchos vasos comunicantes entre las diferentes islas y, por ejemplo, en el caso del camote o batata en Jamaica, la gente ha ido a capacitarse, estoy hablando de productores también, de todos los eslabones a recibir cursos y qué sé yo, a Carolina del Norte o a... Entonces, como que el efecto isla, por un lado, te convierte en más cerrado, pero por otro lado, son más conscientes de que sos algo chiquito y buscan más cosas afuera. No sé si me explico, pero me parece, por lo menos en Jamaica yo eso sí lo noto mucho. Quizá un comentario es que, cierto, tienen características específicas, pero cada vez, y creo es la idea que quise dar, cada vez vas a tener en entorno específico. Paraguay no es una isla, pero por la situación de estar al lado de un gigante en producción de ornamentales o de flores de corte como Brasil, la cadena se desarrolla, intenta desarrollarse de forma legal con acceso a materiales genéticos de calidad, no en términos de flores, pero están también en su área de importación ilegal muy fuertes. Entonces, no puedes decir que la isla sí le da un sabor diferente, le da una característica, pero todo contexto te va a dar siempre y es lo que creo estamos viendo, que tienes que entender este entorno para poder entender cómo una cadena, y por eso la cadena se va a desarrollar de cierta forma en tal isla, de cierta forma en tal otra, es el contexto. Una isla es un contexto específico, pero no lo no lo vas a olvidar en ningún otro lugar, el contexto siempre te va a marcar la pauta. ¿Sí? Claro. Claro. Sí, claro. ¿Otro comentario? Seguimos adelante, entonces. Entonces, vamos a llegar a la parte donde vamos a un poquito intentar darle esa repasada, lecciones, conclusiones, y ojalá también un tiempo de discusión un poquito más general. ¿Sí? Este, bueno, intenté, de hecho, no se lo dejé a Viviana, lo hice, no me acuerdo ayer tarde, ¿qué hemos visto que hay de común entre esas cadenas, no? Por un lado, son tradicionales casi todas, cuando menos en Paraguay las ornamentales, pero con un muy fuerte crecimiento, dinamismo reciente, ¿no? O sea, no es como una transformación gradual, de repente pasa algo muy fuerte en los últimos años. Están sometidos a factores, variaciones fuertes del mercado nacional, internacional, o sea, hay competencia con importaciones, inclusive las ilegales o proveedores alternativos, inestabilidad de precios. Ahí, yo pensaba que sí hay un efecto quizá de país pequeño, de gente que no controla nada de mercados que están sometidos, o sea, ellos no tienen influencia grande sobre su mercado. hay vinculación fuerte entre los cambios en la forma de producir que estamos en la cadena, ¿no? En el acceso al mercado, el punto que hiciste al inicio, no hemos hablado mucho del consumidor, de hecho, en Paraguay no entrevistamos a ningún consumidor de flores, pero al parecer el cambio en el consumo, en la forma de las nuevas generaciones de usar flores pasó de eventos tradicionales, las fiestas de 15 años, etcétera, donde había arreglos flores, a gente que quieren tener flores en su casa de manera permanente, entonces, esos cambios son muy importantes y obviamente influyen mucho de forma, como decías, retrocediendo a cómo se produce y quién produce qué. Papel importante en la coordinación interinstitucional, aunque tenga todavía sus fallas o su forma de algunos actores no incluidos, parece ser que esto es lo que permite avanzar y lo que permite impulsar los cambios. Hemos visto en los tres casos una muy fuerte dependencia de la acción pública, obviamente acceso a información y tecnología, financiamiento, coordinación, son, en el vocabulario que se usa en algunas veces en el Banco Mundial son formas orquestradas de avanzar, no es como innovación espontánea de actores que ahí se las arreglan para avanzar. El Estado o la acción pública es muy fuerte y obviamente hemos visto y los pequeños productores tienen grandes retos para organizarse y tener voz en las decisiones y en las direcciones que toma la cadena. Yo diría una situación clásica, la voz de los más pequeños no es fácil que esté ahí presente. Caso concreto, Paraguay, muchísimo esfuerzo en flores de corte que son fuera del alcance para la mayoría de los pequeños productores de plantas ornamentales por la gran inversión que requiere la flor de corte desde el material genético, todos los tratamientos en la producción, viveros, irrigación e inclusive llegar al mercado con flores de corte con un periodo de vida muy corto, todo esto son que para muchos productores es fuera de su alcance, esas condiciones normales, o sea, algunos puntos que rescate, no sé si te llegan bien, muy bien, entonces, esto nada más para hacer un poquito una visión transversal de los tres estudios de caso, que sigue, entonces, términos de elecciones metodológicas, unas como cinco cosas que hemos visto, no, ahora estoy vendiendo mi propia, mis propios conceptos, digo que es útil el marco sistemas de innovación, para saber por dónde mirar las cosas, saber con quién ir a hablar, de qué hablar, avances, retos, posibles líneas de trabajo, ¿no? Y si este, ustedes que están acá o otros que podrían tener acceso a esa información, si es cierto, entonces hay que apropiarse de esos conceptos y esas herramientas basadas en ellos para poder analizar lo que pasa. O sea, la consecuencia es, si no se apropia uno de esos conceptos, no va a saber por dónde mirar, no va a saber posiblemente alguno de los retos que hay que tomar en cuenta para llegar a lo que uno quiere, una cadena más productiva, más próspera, más gente beneficiándose de una cadena que va funcionando. Bueno, ya lo recalcó mucho Viviana, no lo voy a decir, la diversidad de experiencias y puntos de vista. No limitar a escuchar o apoyar los actores más cercanos a las instituciones oficiales. Lo rescatamos acá, pero esa experiencia es común en muchos, muchos proyectos e intervenciones. Hay unos cuantos que siempre son los, hay una película que se llama Casa Blanca, donde el fin al final, si se acuerdan de Casa Blanca, al final dicen Round Up the Usual Suspect, que siempre son los mismos que hablan con las instituciones, siempre son los mismos. Y entonces cuando decimos hemos hablado con los productores de sus necesidades, son siempre los mismos, son esos tres cuates nuestros que nos reciben, nos dan de comer cuando vamos a sus casas. Esa diversidad es lo que permite realmente tener un panorama más completo. La lectura crítica de las dinámicas por parte de una persona externa puede contribuir y lo que nosotros vimos es que las discusiones que logramos poner sobre la mesa en un tiempo muy corto fueron muy valoradas, apreciadas por los actores. aunque yo no tenía nada de conocimiento ni de floricultura ni de, bueno, cabra sí, como francés me como bastante queso, pero de la cadena de cabra lechera no tenía conocimiento y en una isla menos. Muy poco tiempo tienes temas que la gente considera que son relevantes. Si esto es cierto, este es un estudio, tiene un contexto particular, cómo puede internalizar una cadena la lectura externa. Parece una contradicción, pero cómo hace un grupo de actores para de manera periódica tener a alguien que les viene a hablar, les viene a dar un reflejo de cómo van avanzando para que puedan seguir apuntando a los retos que aún les falta. También decirles dónde hay avances porque están muy contentos cuando uno dice mira que están avanzando. internalizar el punto de vista externo con un mecanismo que la misma cadena o los actores oficiales de la cadena tendrían que intentar ver. ¿Qué perfiles deben de tener esas personas? Una pregunta que yo hago, tiene que tener un perfil más lectura, sistemas de innovación, un perfil más técnico, un perfil más, quién sabe, empresarial, puede ser que haya más de un perfil pero dónde, perdón, falta una palabra, dónde encontrarlas, no entrarlas, dónde encontrar esas personas porque depender de expertos fuera del país en un costo que puede ser muy alto para especialmente pequeñas cadenas en países donde quizá no hay mucho dinero. Son preguntas que hago pero si la elección es que es útil una visión así, pues no depender de un estudio yo diría un poco excepcional que hicimos, ¿no? De que no está previsto que se repita así nomás. Otra lección, por favor. bueno, eso de en realidad muchas de las innovaciones que hemos podido hablar con la gente haciendo, ¿no? ¿qué es? no son innovaciones no son innovaciones oficiales, no son las cosas que la gente te dice high-tech que son visibles, que son bonitas, que excitan los técnicos, son cosas que son muy pequeñas posiblemente arreglos ahí, entonces, si son invisibles, la elección sería y que sí son útiles para que las cosas avancen, quizá habría que lograr pues dedicarle atención a esto, no solo a enfocarse en lo que viene de fuera con el respaldo de la investigación, buscar quizá un sistema de monitoreo y evaluación que permita detectarlas, que permita caracterizarlas y que permita sacarle su jugo para ponerle a disposición de los demás que quizá no lo conocen porque no son muy visibles. Nosotros hemos en otro contexto intentado hacer que sean los propios innovadores que documenten sus innovaciones para compartirlas. Hay muchas formas de hacer ferias de innovación, dar a la gente quizá un mínimo de capacitación sobre documentación video, sobre algunos pautas de documentación. Mucha de esa gente son, yo diría, son muy orgullosos de pensar que son innovadores porque para ellos les preguntan no son innovadores, es una cosita que hago aquí, ¿no? Lo hago para mí, en realidad es son los primeros usuarios de su innovación y a veces son grupos familiares, son vecinos, son pequeños grupos de innovadores que están usando algo, una lección, ¿cómo hacemos para que esa innovación invisible se vuelva un capital que pueda servir mucho más allá de lo que sirve hoy en día? y la última lección, bueno, tú preguntaste si medimos algunas cosas, en realidad lo que hicimos es muy, muy cualitativo, este, narrativas, trayectorias, historias así, ¿no? de retos, nosotros pensamos y en tres días decidimos que no teníamos tiempo de medir ni íbamos a tener un tamaño de muestra por el número de personas que podíamos entrevistar que iba a permitir llegar a medir algo, que saben que medir no es el problema, el problema es si la medición representa algo, yo les puedo medir, este, vamos a hablar de sus ingresos, hacemos un recuento, tres personas y yo llego a un promedio, ese promedio, ¿qué quiere decir? Entonces, decidimos cualitativo, pensamos que es muy complementario a esos enfoques más, basado en indicadores más cuantitativos, más estatísticos que también tienen su necesidad a veces para convencer el político público de invertir, le dices, mira, aquí están cifras que te demuestran que lo que digo es relevante, pensar en esto, no tenerle miedo al cualitativo, complementarlo con las demás cosas y no irse por cifras nada más porque las cifras parecen que es mejor ciencia, ¿no? Yo soy investigador, tienes cifras, tienes una estatística al final y yo te creo más que si me dices una historia de don, este, quién sabe, don Pepe que hizo tal cosa, pues, ya, y la necesidad de flexibilidad que también Viviana este mencionó, adaptarse al contexto específico, en la forma de colectar, de, este, de relacionarse con los actores, de analizar, pues, otra vez, no irse por las cosas rígidas, los cuestionarios cerrados que fueron elaborados en la sede en San José que vamos a administrar a 10 países de la misma forma, no copiar ciegamente lo que platicamos durante el café, ¿no? Una guía que está ahí, usada ahí, porque alguien dice, yo tengo una guía de buenas prácticas, vámonos, la vamos a implementar en otra parte, flexibilidad, adaptación, mensaje genérico. Creo que ya, a ver si hay algo que sí, así, para discusión, que ya terminó, ya no hay nada que escuchar de nosotros, ni siquiera hay que discutir lo que está acá, si no les parece. Cuatro cosas que puedan ser de, no sé si tenemos tiempo para cuatro, que nos parece salir de los estudios, ¿cómo hacer para que los actores de las cadenas sean más autónomos y menos dependientes de las intervenciones externas? Que hemos visto, en los tres casos muy dependientes, hay forma de trabajar para que esos actores se vuelvan más autónomos. Pregunta, quizá no les interese, ¿cómo articular eficientemente los esfuerzos de los diferentes actores? Hemos visto la coordinación muy importante, muy, en el mismo concepto de procesos y sistema de innovación, es una cosa central la interacción, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué alianzas formar? ¿Con qué fines? ¿Quién incluir? ¿Quién puede liderarlas? ¿Quién las facilita? ¿Quién paga? Porque los costos de coordinación no son cero, ¿no? Coordinación son esfuerzos, son tiempos, son reuniones, son desplazamientos. Tercer tema, el balance entre los diferentes tipos de innovación. Hemos hablado, ¿no? Mucho, hay innovación de varios tipos. Nosotros hemos visto en Paraguay mucho énfasis en innovación tecnológica para producir, viveros, este material genético, control de plagas, este riego. Hay innovación en la forma de comercializar. ¿Cómo, cómo se llega a un balance? Para asegurar que no vamos demasiado sesgados, nada más, a mí me gusta lo organizacional, pues voy a hacer todo para organizar productores. Al otro le encanta tecnología importada de alto nivel. ¿Cómo hacemos? Y, finalmente, el punto que quizá era más relacionado con el 2, el protagonismo de los productores en las cadenas y especialmente los más pequeños. Es algo que nada más nosotros les decimos ahí va el camino y ustedes síganos porque sabemos de qué hablamos o ellos mismos pueden tener quizá una voz y quizá una visión de ellos de dónde quieren ir y no nada más ser los seguidores de los actores con más voz o con más poder o con más recursos para avanzar. Cuatro temas. Ustedes dicen puede haber más, puede haber. Su turno ya de pasivos a activos. Para empezar a motivar. Este era, o sea, acá nos gusta hacer las cosas al revés en vez de ustedes haciendo las preguntas era tirar las preguntas para el otro lado para motivar un poco la reflexión. Antes de, o mientras se inspiran para reflexionar al respecto, acá tengo una pregunta de Audia Barnett que está en Canadá, caribeña también, y me hace un par de preguntas. En general, quería hacer, dijo que estaba muy buena la sesión, que el rol del liderazgo y de los diversos actores involucrados en los sistemas de innovación se demostraron bien en los ejemplos, pero algunas consideraciones pueden o no impactar el desempeño de las cadenas no fueron mencionadas, aunque quizás ustedes lo notaron en los estudios. Por ejemplo, el rol de la cultura y de las prácticas, de la seguridad, del market pool, ¿cómo se diría eso? la tirada del mercado. Y también hace la observación de que no está segura si el sistema de innovación completo fue mapeado para alguna de las cadenas. Solo unos pensamientos. No sé si querés comentar al respecto de las observaciones de audio. Gracias por la... Todavía tenemos traducción, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Gracias por las preguntas. En realidad, sí hay un poquito más de información, pero no necesariamente así tenemos un estudio que mapeó de manera exhaustiva todo o cuantificó o pudo saber quién exactamente está en relación con quién. hay ciertamente factores culturales que hemos notado. No necesariamente los hemos integrado como cómo influyen en el sistema de innovación, pero el camote está bien claro que hay una tradición, una cultura muy fuerte alrededor, inclusive lo que decíamos del consumo de camote por los... ¿cómo se dice? La diáspora jamaicana fuera de Jamaica. Las plantas ornamentales hemos visto también en Paraguay que hay una cultura, tradición, como les decía, de cierto tipo de consumo de plantas ornamentales, inclusive la forma de vender con canasteras que van en los viveros de los pequeños productores, que van en las casas, que reciben encargos, hay todo, todas esas cosas culturales o esas prácticas o esos... están muy visibles, las hemos notado quizá de forma anecdótica sin poder caracterizarla de forma un poquito más detallada. Entonces, sí, todos esos factores y el factor del... ¿qué? Market Pool está totalmente presente para flores, como les decía, es una cosa... Dicen, de hecho, los pequeños... Había una señora que tiene, creo, 300 metros cuadrados de producción de plantas ornamentales, que no es mucho. Ella dice que va a ver los grandes vendedores para ver las nuevas tendencias, compra una que otra planta sin decir que ella es productora y después viene y hace su trabajo de ponerse al día en lo que se consume en el mercado en función. O sea, esas cosas ya están integradas, yo diría, en la forma de la gente de adaptarse y de buscar, obviamente, que su producto esté deseado en el mercado o de nada más adaptarse a lo que la gente viene a pedirle. Entonces, todas esas cosas están en el estudio, como dijimos, de forma muy cualitativa, a veces anecdótica y si pudiéramos hacer estudios más finos en cada caso con estudiantes, yo que soy un consumidor de mano de obra esclava en forma de estudiantes, cada uno de esos casos puedes pasar meses para tener una mejor caracterización, entendimiento, diagnóstico de cómo funcionan y cómo están esos sistemas. Gracias. Solo un comentario adicional. Bueno, de lo que compartimos acá es un par de diapositivas de documentos que los que hemos compartido con la gente que colabora en las cadenas son un poco más gorditos. Eso no les quita lo cualitativo y con respecto al mapeo del sistema de innovación, en realidad nunca propusimos de que el objetivo era mapearlo completo y tenemos los elementos que salieron según la voz de los actores como importantes de alguna manera porque se se relacionaban con los cambios que han ocurrido y los cambios que se quieren promover. Entonces, ahí era un poco la lupa donde la poníamos a tratar de de captar de una forma muy cualitativa y exploratoria elementos que permitan empujar acciones para mejorar o para hacer más notorios diferentes cambios que han ocurrido. Entonces, por ahí andaba un poco el objetivo. Tienes razón, Audia, yo creo que en ningún lado mapeamos el sistema completo de innovación. No, no, tratamos de abarcar a mucha gente que normalmente tiene que ver con el sistema de innovación directa o incluso como disparadores de cambios como el mercado, etcétera. Pero no, no fue como el enfoque mismo de mapearlo. No era eso lo que estábamos tratando de organizar, sino sin otros las otras cosas que le hemos dicho que tienen que ver más con las capacidades mismas de innovación. Ahora, por supuesto que un estudio del sistema de innovación sería totalmente complementario y podría brindar elementos adicionales. En la parte de seguridad, porque vos ya te mencionaste un poquito de lo de prácticas y cultura y del mercado. En la parte de seguridad, básicamente en todos hay elementos de robos a nivel de invernadero de parcela o de finca. La razón básica por la cual las cabras son estabuladas en Trinidad y Tobago es por el predial de arsenic que le dicen, ¿verdad? el robo de... Entonces, sí está totalmente incorporado dentro de la esencia misma de la forma en que se hacen las cosas. Pero no fue un punto que destacamos, tiene total razón. Ok, acá responde. Dice que de acuerdo con el tema mapeo, sin embargo, hay drivers, o sea, disparadores indirectos que pueden impactar el éxito de la cadena y deben ser considerados totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y en algunos casos hay algunos indicios, puedo compartir con Audia los estudios una vez que tengamos el visto bueno de los actores directamente involucrados, pero con muchísimo gusto los comparto para que pueda haber algunos detalles adicionales, pero sí es cierto que hay muchas otras cosas que son muy relevantes a analizar. Acá lo que estábamos haciendo no era descubrir esas cosas, estábamos tratando de ver cuál era como lo mínimo que hay que tener en cuenta para poder incorporar un análisis tendiente a mejorar los procesos de innovación en las cadenas agrícolas en particular. Entonces, como que el objetivo andaba por ahí. Pero muchas gracias, Audia, por las consultas y la intervención. Quizá un comentario más. si nos damos tres días incluyendo la parte restitución, discusión final con los actores, ¿qué es lo más útil hacer en un estudio que intenta abarcar esas dimensiones? Yo creo que quizá es una pregunta que vamos a tener que tomar para, ¿cómo se llama? La guía que queremos hacer, ¿no? Porque al final en tres días a fuerza dejas fuera un montón de cosas que serían interesantes. ¿Cómo decides que los temas que decidimos tomar si son los únicos? No. ¿Son los mejores? Yo diría que no hay una respuesta sin saber cuál es el objetivo. Tienes un objetivo, tienes tres días, tienes que intentar llegar, ¿no? Seguramente hay varias formas de hacer. Yo estoy de acuerdo que los triggers y drivers es una cosa, de hecho, un análisis de sistema de innovación, la relación entre el proceso de innovación, los actores y su entorno se hace usando esos conceptos de triggers and drivers que son justamente lo que permite, yo diría, entender las líneas de fuerza de los procesos, también las oportunidades, ¿no? Donde hay drivers, donde hay este, pero nosotros sí tenemos algo sobre el entorno que sistematizamos en la forma de intentar entender, pero le digo, es una decisión de decir, en tres días a dónde, y yo pienso que posiblemente va a ser otra vez dependiente de cada contexto en cada cadena en su estado, dónde le va a ser más útil una visión externa sobre qué puntos, poner la lupa en tres días. La otra es decir si tres días es razonable o no. Quizás cinco días sería mejor porque ya casi es el doble. Quizás diez días es lo mínimo. saben que cuando Chambers hizo su metodología de participatory role appraiser, que era la idea de tener rápido puntos esenciales para poder orientar la acción, creo que las dimensiones son más como una o dos semanas que uno o dos días. generalmente eran como todo un mes de tres días. Entonces, quizás la pregunta es tres días, quizás lo hicimos como en este estudio por razones inclusive de recursos, quizás no es recomendable basar este un diagnóstico sobre una visión de tres días, quizás teníamos que ser muy cautelosos en proponer que tres días es suficiente. Definitivamente, acá la idea era presentar un poco lo que logramos hacer en tres días, como para motivar un poco a la gente de que tomar en cuenta los temas de innovación dentro de un análisis general, tampoco es una cosa que lleve un año de diagnóstico para poder llegar a una conclusión y proponer cambios. Tengo otra consulta de Adriana Escobedo del CATIE, además de agradecer, dice que siempre es un enorme reto cuando queremos fortalecer una cadena, más si estamos hablando de innovación, cómo establecemos plataformas de concertación donde todos los actores que estén fortaleciendo se sienten y se pongan de acuerdo para no replicar acciones o lo más importante no confundir a los actores. en este sentido ¿qué reflexiones han podido abordar sobre este gran reto? Buen trabajo. Es casi la pregunta dos, o sea, muy relacionada con la dos. ¿Cómo se hace esto? Y la respuesta es ¿qué difícil? No hay receta. Yo no sé quién, este para mí es una discusión, no es nada más nuestra posición. Yo estamos en este momento con dos estudiantes en un proyecto en Zimbabue intentando establecer lo que llamamos plataformas de innovación a nivel local, que sigue una etapa donde el proyecto intentó establecer plataformas de innovación invitando las autoridades regionales que hubo lo que en inglés se llama elite capture, quiere decir que esa gente, los caciques del lugar estaban muy felices que los inviten a reuniones y no servía para nada para atender los problemas locales. Hemos pasado más de un año entre diagnóstico y planeación, estamos apenas en la fase de tener un plan de acción. ¿Quién invitar? No hay nada automático, depende del problema que la gente considere pertinente. siempre se invita en función de un problema, hay gente que van a querer entrar porque tienen, creo que, ¿quién era tú? El espíritu colaborativo no necesariamente está compartido de entrada, hay gente que entran para controlar, hay gente que se quedan fuera porque no le ven el caso, es muy pequeño, yo digo es mucho arte en esas plataformas y poca ciencia, porque sí si hay ciencia, bueno, no tenemos otro micrófono, nada más tenemos uno, no, sí, sí, claro, mapeo de redes hay cualquier cantidad, pero lo que se está hablando es como de cómo hacer para lograr que funcione mejor eso, la plataforma de innovación a nivel local. Vamos a compartir esto y yo pensé que la gente es muy importante. En relación a esta pregunta porque creo que al final esto es interesante porque claro, el esfuerzo de generar diagnóstico siempre es bienvenido, pero al final donde se juntan las varias preguntas, ¿cuál es algo de lo público? ¿Cómo se construye, cómo se contribuye al tema de la, de cómo se llama, de la autonomía y al hacer eficientes sistemas cuando pasamos de lo que es la situación de diagnóstico a construir sistemas de gestión para sistemas de innovación donde en el fondo yo creo que hay aportes interesantes a la hora de mirar metodologías como el mapeo de redes y cómo en la medida que tú puedes descubrir la forma que tiene esa red puede establecer gestiones eficientes para la difusión de innovaciones o para buscar la forma en que esas interacciones se hagan de manera más simple como como mapeando la red uno puede también descubrir cosas interesantes en términos de cuál es el tejido social que hay detrás y cómo puede justamente colaborar en la construcción de ese tejido cuando no está presente en fin creo que hay caminos que están un poco al menos en mi experiencia creo que son interesantes a seguir explorando justamente en términos de hacer un análisis yo creo que no sé si llamarlo como lo llamaba Bernard como más científico pero de que hay de que hay de que hay lo hay digamos y hay que ver digamos el costo eficiencia de hacerlo es cómo podemos hoy día implementar herramientas como esas que tengo la impresión que algunos años atrás eran más costosas y que tal vez hoy día es mucho más sencillo o a un costo más razonable de poder implementar no hay un comentario al respecto nosotros sí teníamos toda una parte que no mencioné ahí lo mencioné como interacciones y aprendizaje que tratábamos sin hacer un mapeo de redes como tal porque no estábamos entrevistando a toda la red ni nada si tratamos como de tomar en cuenta eso ahora la necesidad de estudios científicos para descubrir cómo funcionan las cosas y todo eso está muy bien por supuesto esto jamás queremos decir de que eso no es de utilidad el problema es de que o por lo menos para mí la única visión para tratar de fortalecer esas que le llaman plataformas de innovación pero le podemos llamar de cualquier manera o sea la la interacción humana que hace posible que haya que ocurran los cambios que se pongan de acuerdo que todo lo demás creo que sin querer cuando planteamos estudiarla es porque nosotros estamos de afuera y queremos llegar de afuera a promoverla y entonces ahí nomás ya estamos partiendo de de que como de minimizar la capacidad misma que a lo mejor ya existe y de tratar de fomentarla por eso a mí me parece que lo que planteaba Bernard de que es un poco un arte de que hay que en cada caso particular es diferente y por supuesto habrá muchos cursos de liderazgo habrá muchos cursos que pueden venir muy útiles pero en cada caso particular creo que es la dinámica misma de los actores involucrados los que pueden dar la clave de exactamente para dónde si es que necesita algún apoyo externo para fortalecer eso no sé si estoy pensando a medida y una de las cosas que me viene a la mente que ya está bien documentada en la literatura no solamente científica sino de como se llama de practicantes de esas cosas porque no necesariamente son los científicos que tienen la mejor yo diría experiencia de hacer las cosas estudiar hacer un bonito mapeo de redes muchos científicos cuando hacen sus estudios logran hacer el bonito diagrama hay varios programitas que inclusive freeware que están disponibles para hacerlo pero el mapeo no es una plataforma funcional el mapeo me dice que hay actores que están en interacción de ciertos tipos y hay otros que están más aislados y me da pautas para diseñar pero hacer funcionar la realidad que es son realidades políticas de poder son realidades de buena voluntad de confianza de tú eres honesto tú no vas a manipular tú eres legítimo y muchas de esas cosas son cosas finitas va a depender de que haya un campeón una persona dispuesta a sacrificar su propio interés para hacer que los demás puedan avanzar hay herramientas que facilitan el diálogo que permiten que gente que estarían a punto de como se dice de chocar puedas lograr tener una forma de entender por qué dicen cosas que los dos lados tienen cierta parte de la razón y llegar a una construcción un diagnóstico compartido de cómo son las cosas y por qué y cómo avanzar hay muchas experiencias facilitación sigue siendo para mí el factor este mayor que permite cuajar una plataforma y hacerla superar esos retos iniciales que puede haber porque muchas cosas fracasan en las plataformas seamos claros hoy día todo el mundo dice hagan plataformas multiactor si no no va a haber este solución muchas plataformas fracasan o no fracasan inicialmente porque hay dinero de fuera y hay para organizar reuniones termina la lanita para las cinco reuniones programadas y nadie más quiere reunirse entonces por eso te digo que hay mucho que es del no sé cómo llamarlo aparte de arte no sé cómo llamarlo pero seguramente yo soy científico se supone la ciencia no basta para tener una plataforma funcional son los actores que hacen funcionar la plataforma que quieren que la plataforma existe que ven la utilidad de la plataforma que ven que están mejor con coordinación que sin coordinación que no es obvio tampoco porque muchos se la quieren ir por la libre muchas muchas reacciones adelante muchas gracias de verdad por el esfuerzo que mi comentario apunta más hacia que este tipo de ejercicios es el tipo de ejercicios que debemos hacer en cooperación no es nada nuevo que es un principio de la cooperación que deben ser los mismos actores de quien salen las respuestas a sus a sus diferentes problemas uno puede llegar con recomendaciones y ejercicios valiosos y lecciones aprendidas pero al final de cuentas quien llegar a darle la receta de cómo innovar a los productores o a las instituciones y demás es es disfuncional pues entonces este tipo de ejercicios es lo que orienta hacia dónde van nuestros esfuerzos entonces llegarles y venir desde afuera lo que ustedes están haciendo bueno yo vengo de afuera pero necesito saber desde adentro cómo es que puede funcionar y cómo les podemos ayudar a nosotros a ayudar esa es la mi comentario y felicitaciones por este tipo de ejercicio que en tres días es algo pues retador y bueno de todas formas es utilísimo para lo que lo que queremos hacer y cómo podemos ayudar gracias yo bueno agradecerles nuevamente el análisis que nos dan y las conclusiones a mí me quedó dando vueltas algo que Bernard dijo de que hay hay ustedes lograron identificar muchísimas innovaciones que son invisibles porque no llegan a la gran innovación pública no sé si pero lo que entendí es que hay muchas cositas que se hace a nivel micro a nivel de finca o de productor que no pasan de ahí yo pensando mal yo lo que pienso es será eso que no se traslada al resto a la comuna por el principio de que en general somos egoístas el tema de cooperación es complejo en hacerlo la asimetría de información sigue generando poder al que tiene la información y genero ese cambio en mi sistema de producción en la forma en que hago el proceso en la pequeña innovación invisible lo que estoy generando es una ventaja competitiva contra otros en el mercado entonces no coopero porque en el fondo perdería mi opción de mejorar como único y no encuentro que entrar a estas plataformas sea más útil y mejor para mí sino que iría en detrimento de mi de mi unidad familiar o mi unidad productiva quisiera ver o sea mi punto es si ustedes cuando encontraron eso sondearon a ver cuál era el la agenda oculta de esta persona que no comparte por aquello que lo hayan que lo hayan visto es muy buen punto y es otra vez que tanto estamos en un modelo colaborativo o estamos en un modelo competitivo yo creo que los dos a la vez les voy a dar un ejemplo de un estudio que hicimos en Etiopía hace unos años para documentar innovación de los propios pequeños agricultores en un programa que está ahí para fomentarla y compartir era un grupo que después de una escuela de campo de ganaderos habían desarrollado un tratamiento no me acuerdo que qué enfermedad de ganado que ni siquiera los servicios veterinarios tenían con plantas locales o sea con conocimientos sabes que muchas comunidades y en esas partes donde hay pocas instituciones todavía tienen conocimientos muy fuertes que están desconocidos por la por las instituciones oficiales muy bien entonces la pregunta que estábamos discutiendo con ellos bueno y esto lo van a compartir y ellos dijeron no estamos dispuestos a compartir las botellas de tratamiento pero no decirles cómo lo hacemos porque esto nos da una cosa que podemos vender y en lugares muy pobres tener alguna ventaja comparativa o sea su reacción fue de compañía privada era un grupo de decir nosotros lo que queremos es poder vender esto este punto es muy presente en gente que hacen cosas dicen yo lo hago para mí no necesito ni quiero compartir con mis vecinos una parte la otra es que mucha de la gente cuando decimos innovación muchas veces son adaptaciones a sus propias condiciones no necesitan lo hacen para excluir a otros lo hacen porque responde mejor que la innovación genérica o la tecnología genérica que les proponen responde mejor a su propia condición entonces entre innovación y adaptación este a veces no es solamente el factor de mercado ahora hacer un planteamiento en grupos en comunidades de que algunas cosas sería mejor compartirlas si se puede discutir puede llegar a acuerdos donde por qué es bueno compartir por ejemplo tú sabes bien que hay cosas que no tienen solamente que ver con el mercado tiene que ver con conservación de recursos naturales con uso de agua que es muy escasa en algunos contextos con bosque que se está acabando con quién sabe qué qué recurso natural y si no hay cooperación entre la gente esas cosas todos pierden es la tragedia de los comuns que entonces se puede plantear y se puede cultivar yo diría un espíritu más de compartir y el tercer punto que yo les había dicho que para mucha de esa gente no le ponen importancia al trabajo de adaptación no lo ven como innovación no lo ven como valioso entonces tú cuando tienes forma de darle valor a esa innovación y después de una discusión sobre qué tanto es bueno compartirlo o no la gente decida lo que yo hago si tiene valor no es nada más el ingeniero que viene de fuera que va a proponer algo que tiene el prestigio de su educación de su respaldo institucional que tiene algo valioso también gente que han hecho algo propio invisible puede ser valioso y hay formas de como se dice de acelerar de fortalecer ese espíritu de compartir con los límites y hay que hablar muy claro con la gente que ganan y que pueden perder de compartir son análisis que se pueden hacer que no tenemos costumbre de poner sobre la mesa porque normalmente la propiedad intelectual la ves más por los productos comerciales que vienen de los que los venden no lo ves a nivel del saber local tradicional o del saber este individual pero si son yo creo son puntos que si son interesantes y son importantes de discutir de poner sobre la mesa y de ver que se puede hacer o no nadie está obligado a compartir es un punto interesante y te digo que nosotros entre las cosas que preguntábamos es por ejemplo si surge alguna algún problema diferente a lo que normalmente ha manejado a quien recurre y como y muchas veces la respuesta era tal vecino porque tiene más experiencia y hablabas con el otro tal vecino y la verdad es que en ningún momento había como tanta sensación de que están manejando propiedad privada como como empresario por lo menos en algunos de los casos pero si fueron cosas que tratamos de incorporar dentro del diálogo promovido a través de las de las entrevistas ahora una cosa que creo que a lo mejor no le hemos puesto suficiente énfasis y que después vamos la idea acá todo esto se trata de fortalecer la capacidad para innovar no 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 una innovación en particular venga de quien venga y de donde salga ni la práctica misma de de difundir esa para que la use más gente no la idea es de que no siempre va a haber una instancia pública privada internacional de lo que sea promoviendo un proceso para resolver cada problema nuevo que venga sea agronómico ambiental económico de lo que sea esa capacidad para para conocer lo suficiente de lo que está haciendo y cómo lo hace como para poder cambiarlo en caso necesario o por lo menos probar cosas tener idea de qué cosas cambiar para mí eso es más o menos la esencia de lo que queremos decir con capacidad para innovar o sea no la capacidad para que utilice esto y lo aproveche o haga las cosas así o asá sino la capacidad para poder inventar el propio camino o adaptar lo que aprende por ahí con el camino para poder enfrentar cualquier reto que venga en el futuro o aprovechar cualquier oportunidad que salga en el futuro y eso a nivel de organización y de los mismos productores y de todo gente pero esto está muy divertido lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que son casi las 12 faltan 5 minutos entonces esto está pactado hasta las 12 tampoco es cuestión de seguir mucho rato lo que vamos a hacer es que se va a mantener mi correo recibiendo comentarios de cualquier persona ya sea ustedes o de la gente que nos ve en línea para poder continuar con este proceso de construir un poquito por lo menos con más aportes aunque no se puede hablar realmente de construcción colectiva de la parte esta de la nota técnica que queremos sacar como producto final de esto para dejar y que después pueda servir de base para seguirlo construyendo en el futuro había una última presentación de cierre pero yo creo que más bien si alguien tiene algún comentario adicional me parece mucho más útil la presentación de cierre no tenía información adicional algún comentario sí Marvin era para referirme un poco digamos como a las preguntas que estaban ahí de discusión por ejemplo con respecto a la tercera a mí me parece que que para asegurar ese ese balance habría que integrar siempre equipos interdisciplinarios porque generalmente el especialista trata de o sea de hacer énfasis en el eslabón donde es su especialidad y este y sin prestarle como mayor atención este a los demás entonces ahí si estamos hablando de cadena habría que ver siempre tener la visión que la cadena va desde la provisión de insumos hasta hasta el consumo ¿verdad? luego me quedé pensando por ejemplo en 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 el eslabón donde es mi especialidad que es en la parte de de procesamiento este básicamente agroindustrial que ahí yo tuve la experiencia de trabajar en empresa privada y ahí si se habla de innovación porque generalmente ya tienen cubierto la mayoría de sus problemas entonces lo que están viendo es cómo hacer mejor este el producto o cómo imitar un producto que tiene la competencia y para el cual requieren una determinada maquinaria o bien cómo eliminar mano de obra porque ahora toda la empresa privada lo que está orientada es saber cómo elimina mano de obra más en el caso de costa rica donde los costos de mano de obra son tan altos en cambio entre los pequeños productores que son nuestro público meta al cual dirigimos la mayoría de nuestros esfuerzos ahí no se habla de innovación o sea ahí lo que están haciendo es ver cómo logran remodelar las instalaciones y adquirir la maquinaria para cumplir la normativa de salud básicamente entonces eso no es o sea desde mi punto de vista no es innovación o sea es básicamente cumplir cumplir un requisito para poder cumplir esa normativa o para obtener el producto que en ese momento está solicitando el consumidor entonces este digamos como que lo que se ha hablado aquí como que tendríamos un poco como que como que que si trabajar como en esos procesos de innovación o sea ver cómo logramos hacer innovación en esas cadenas donde normalmente o sea no se hace porque los recursos nunca son nunca son suficientes y luego también con respecto a la pregunta uno me parece yo tenía un ejemplo de por ejemplo en aquí en la zona de Turrialba en las queserías rurales que hay un proyecto de introducir biodigestores entonces los biodigestores es como una preocupación que viene más más de las instituciones que de los productores que están preocupados a que que la contaminación del sur del por el suero y todo eso que hacemos entonces introdujeron un proyecto les instalaron biodigestores a una gran cantidad de lecherías y ahora en una visita reciente que yo hice casi la mayoría están abandonados o sea están en desuso porque la institución que los instaló después no le dio seguimiento a eso o sea no siguió prestando la asesoría técnica que se requiere para que el biodigestor se mantenga en funcionamiento y después el productor hace un un análisis costo-beneficio este entre entre lo que lo que cuesta mantener el el biodigestor funcionando y el beneficio que obtiene porque entonces resulta que la energía eléctrica que necesita no es tanta entonces el costo por usar la energía eléctrica no se le sube tanto y mejor lo deja ahí porque mantener el biodigestor es un trabajo complicado o sea no es tan fácil entonces por ahí viene el problema seguramente que no o sea no hicieron bien la transferencia de esa de esa tecnología y y después que no se le da no se le dio el mantenimiento de vida entonces bueno hay un poco para aportar a la discusión este ejemplo que acabas de de mencionar es bueno no sé si hay millones o billones de ejemplos así yo no lo llamo innovación lo llamo intento de pasar de transferir una tecnología fallado porque justamente no fue un proceso de innovación en sus varias dimensiones instalar una nueva tecnología no basta para que sea usada que responda a una demanda que tenga el costo beneficio correcto todo el mundo lo sabe lo demás es que muchas de las decisiones se toman sin inclusive los propios agricultores pueden ser este un poquito como se dice oportunistas pues si me vienen a instalar algo de repente me puede servir y lo dejo hacer no pero ese habla más de la forma de organizar el diálogo desde la necesidad o la demanda la forma inclusive supongo también de desarrollo de capacidades que se necesita ninguna innovación es tan sencilla como poner una tecnología en un lugar hasta la semilla que tiene esa ventaja de ser un paquete tecnológico como sabemos una semilla tiene necesidad condición algunas necesitan riego otras no otras ciertos hasta la semilla necesita un entorno favorable para poder dar su potencial entonces creo que es un buen ejemplo de yo diría de usar un marco de sistemas de innovación para entender qué pasó o si se sigue haciendo ese programa para saber dónde poner parches para remediar a la falta de de reflexión que hubo al concebir ese programa pero ejemplos de hecho voy a hacer un pequeño pitch para no creo que documentamos lo suficiente los los intentos fallados casi todos los estudios dicen éxitos casos de éxito yo creo que aprenderíamos mucho más o mucho complementario de documentar porque muchas veces los casos fallados no son que la gente son tan tonta yo digo no pensaron no son tan tontos algo no funcionó y a veces yo he visto un proyecto en Kenia muy cercano al que les hablé del carbón donde al parecer en el papel hicieron todo bien cuando uno lee parece que pensaron en el saber local en las comunidades en las interacciones y no les funcionó el proyecto a veces hay mucho interés yo creo de aprender de esos casos donde intentamos hacer bien y no nos salió por qué qué podemos aprender de esto como ICA como CIRAR como cualquier organización cuyo mandato es apoyar esas cosas porque no creo que nuestro afán es fallar no no sé ustedes para qué entraron aquí a trabajar no entramos diciendo vamos a fallar lo único que importa es que me paguen mi sueldo no sé si tienen interés a mí me gustaría mucho y estamos intentando armar una propuesta donde queremos documentar un montón de esas cosas y sacar lecciones si tienen ideas de dónde déjenme saber o sea déjennos saber porque Viviana también está involucrada varios colegas del PIAF ojalá vamos a estar en de inclusión de adelante me interesa bueno muchísimas gracias creo que acá lo que corresponde es agradecerle a todos ustedes y a los que se conectaron en línea y como siempre están abiertos los canales para seguir discutiendo estas ideas cualquier cantidad de experiencias que tienen todos ustedes juntos y toda la la gente fuera de esta sala también que pueden servir para enriquecer y para enfocar mejor y quizás también para hacer más claro el mensaje o lo que quisiéramos que se aproveche de todo este esfuerzo muchas gracias a todos y buenas tardes ay gracias a las traductoras muchísimas gracias a Nadia a Gina y a toda la gente del CTL que hicieron posible también la transmisión y de TICS bueno muchísimas gracias